¿Qué es la Vía Telemática? 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 Y, bueno, dicho esto, pues ya sin más trámite, recordaros que, como es la última sesión, os harán llegar el cuestionario. Es muy importante lo que pongáis en el cuestionario para nosotros, porque yo siempre he intentado incorporar las propuestas que hacéis en las encuestas. Por tanto, tanto desde el punto de vista del enfoque como desde el punto de vista, sobre todo, de los temas y cómo queréis que se traten los temas, yo os agradeceré muchísimo que rellenéis las encuestas, porque intentaremos, seguro que lo tendremos en cuenta para la próxima edición, que ya está prevista, que serán cinco sesiones. Y, precisamente por esto, en este seminario no sabéis con mucho tiempo los temas que se van a tratar, no solamente porque hay sustituciones, sino para intentar, en función de vuestras encuestas, ir incorporando temas. Vale, dicho esto, si os parece, pues comenzamos ya el primer tema de la mañana. Nos remontamos a tiempos muy antiguos. El deber de conservación es tan antiguo como el derecho romano. Fijaros que ya en aquellos momentos, no nos remontaremos más que un minuto, ya se establecía en el derecho romano que tocaba al curador, a la autoridad, hacer que los propietarios reconstruyeran sus casas derruídas. Es decir, esta es una preocupación que parece moderna, que parece muy vinculada al concepto moderno de función social de la propiedad, pero que viene de muy antiguo. Y, además, ha estado tratada, bueno, sin irnos tan lejos, aunque seguimos remontándonos un poco en el tiempo, porque nos remontaremos a artículos del Código Civil Estatal, que, pues evidentemente ya es muy viejo, desde finales del siglo XIX, ya al decirlo, pues constatamos que es un poco vetusto, siempre ha estado regulado por tres órdenes jurídicos distintos. Y, a pesar de estar regulado por tres órdenes jurídicos distintos, estamos hablando del mismo deber de los propietarios de conservación de sus propiedades. No es un deber diferente en cada uno de ellos. Los tres órdenes que regulan esta cuestión en el ámbito de las relaciones privadas son la legislación civil, integrada ahora veremos qué preceptos hacen referencia a ellos muy rápidamente esto, el Código Civil, muy particularmente el Código Civil de Cataluña, que regula las relaciones de vecindad y, por tanto, ahí incorpora desde el ámbito del derecho privado este deber y por la ley de propiedad horizontal. Ha estado tratado y sigue estando tratado, pero lo ha estado históricamente, por el orden procesal. La antigua ley de enjuiciamiento civil regulaba lo que se denominaba el interdicto de obra ruinosa. Era un procedimiento sumario para conseguir que desapareciera una obra ruinosa que podía generar daños a bienes o personas. Y que hoy se sigue regulando la ley de enjuiciamiento actual, lo veremos luego, aunque no como un interdicto de forma expresa, sino en el juicio verbal, sin más, estableciendo un proceso sumario para actuar contra estas circunstancias. Y, por último, el orden urbanístico, que es el que a nosotros nos interesa, dado que nosotros estamos al servicio de una Administración pública. Y, por tanto, es el tratamiento del deber de conservación, ya no tanto del ámbito de las relaciones privadas, como desde el ámbito de las relaciones con la Administración pública. En el orden civil común, es decir, en el Código Civil, desde siempre, desde sus inicios, en 1889, el Código contempla varias previsiones. En primer lugar, la previsión de que cuando una construcción amenace ruina, hay una obligación del propietario de proceder a su demolición o ejecutar las obras necesarias. Parece que no se planteaba más cuestión y dejaba a la elección del propietario la medida a adoptar para evitar los daños que su fortuita caída pudiera producir, con la previsión de que, si el propietario no actuaba, ves que se parece mucho a lo que vamos a ver. Por eso digo que estamos hablando del mismo deber de conservación, que si no lo verifica el propietario, la autoridad podrá hacerla demoler a costa del mismo. Aquí ya no se planteaba más opción. La ley partía, el Código Civil partía de la demolición, pero, como rápidamente dijo la jurisprudencia, el que puede lo más, puede lo menos. Y si misma autoridad podía ordenar la demolición de un inmueble, con mucha más razón podría simplemente ordenar obras para evitar la demolición de ese inmueble. Y también en el artículo 341, cuando regulaba la responsabilidad que respecto de terceros se tenían los propietarios a la hora de indemnizar los daños y los perjuicios que se pudieran producir. En el ámbito de Cataluña, evidentemente, en el orden civil catalán la regulación es mucho más moderna, porque el Código Civil catalán es mucho más moderno, evidentemente, por razones de coetaneidad en el tiempo. En el Código Civil catalán lo que se hace es regular unas relaciones de vecindad y esas relaciones de vecindad permiten dos cuestiones. Uno, la propiedad, la posibilidad de que las personas físicas o jurídicas que se puedan sentir amenazadas por edificios o construcciones que amenacen ruina, fincas vecinas, gente que pasa por las inmediaciones, etcétera, puedan exigir a la finca que provoca el peligro, el cese de la situación de peligro. Y lo mismo lo aplica cuando este peligro deriva no de edificaciones, sino de árboles, de vegetación. Y la segunda norma de relación de vecindad, evidentemente, era la regulación del estado de necesidad. Es decir, que se entiende por estado de necesidad que permita a un particular incorporarse, entrar, interferir en la propiedad privada, el peligro inminente. Todos estos términos que utiliza la legislación civil son familiares. El peligro inminente, hablaremos de ruina inminente, el deber de conservación, etcétera. Lo que ocurre es que en el orden civil las exigencias de estos particulares que se sientan amenazados o afectados se pueden dirigir o bien a la jurisdicción civil mediante el juicio verbal y la petición de medidas sumarias, un procedimiento sumario de petición de medidas ante la autoridad judicial o al orden administrativo, dirigiéndose al ayuntamiento para que el ayuntamiento actúe, imponga las medidas de conservación que sean adecuadas. Y el orden civil especial. En este concreto aspecto es especialmente importante la ley de propiedad horizontal, que además ha sido recientemente modificada, en la que se regulan los deberes de conservación de los propietarios, los deberes de conservación de las comunidades de propietarios y qué gastos de conservación son obligatorios e incluso no requieren acuerdo de la Junta de Vecinos. En este caso, la ley de propiedad horizontal regula el deber de mantener en buen estado la conservación de la propiedad privativa, los elementos privativos, de permitir reparaciones en su propiedad, perdonad, pero tengo la voz estos días un poco tocadilla, de permitir en su propiedad las reparaciones que exija el servicio del inmueble, es decir, permitir a efectos de obras en elementos comunes, de contribuir a los gastos generales y dotación del fondo de reserva, uso debido y con diligencia debido al inmueble, etcétera. Pero quizás lo más importante es recordar que el artículo 10, con una reacción actualmente muy modificada respecto de la original, muy modificada desde el año 2019, establece las obras que tienen carácter obligatorio y que no requieren ni tan siquiera acuerdo necesariamente de la comunidad. Y se refiere, evidentemente, el artículo se llama Obras necesarias de conservación y accesibilidad. O sea, nos lo está diciendo todo. Está diciendo desde el punto de vista de la propiedad horizontal cuáles son las obras que tenemos y podemos exigir para mantener el edificio, tanto elementos privativos como elementos comunes, en perfecto estado de calidad, que es la denominación que actualmente, si nos referimos a viviendas, da la ley reguladora del derecho a la vivienda y que van referidas pues a satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad tradicionales. En materia de accesibilidad universal, las requeridas de acuerdo con la legislación sectorial, con un tratamiento muy especial de accesibilidad de personas con problemas de movilidad, como rampas, ascensores, etcétera. Ya no nos vamos a parar porque no es el objetivo, a la obligación de permitir la utilización de elementos privativos para, en la línea que ponía en la diapositiva, cumplir el deber de conservación en los elementos comunes, etcétera. Por tanto, vemos que en el orden civil se contienen suficientes medidas, tener en cuenta que antes de que este tema fuera tratado por la legislación urbanística, que podemos fijar su nacimiento en la ley de suelo del año 56, en la que hay ya un tratamiento de la autoridad administrativa a la que se apodera, a la que se habilita, para intervenir en esta esfera de los particulares, cuando el Código Civil hablaba de autoridad, hablaba de autoridad en sentido amplio, no solamente la autoridad judicial, sino la autoridad gubernativa. Por tanto, no hay nada nuevo, lo único que va cambiando, sobre todo veremos, es que el deber de conservación se adecua en cada momento al concepto de función social de la propiedad, que, como sabéis, es un concepto dinámico y que es muy diferente en función del momento histórico en el que nos situemos. Bien, en el orden procesal, el artículo que regula esta cuestión, al que me refería antes, en el que no me paro, es el artículo 250, veis que quien pretenda la acción no es una acción de interdicto, como era antes, sino que en el propio juicio verbal se puede pretender que el tribunal resuelva con carácter sumario la demolición o derribo de una obra. Y luego, en el orden urbanístico, actualmente esta materia está regulada fundamentalmente por dos artículos del texto respondido de la ley del urbanismo, a los que haremos referencia a lo largo de esta mañana, y por diferentes artículos, como que tenéis en la diapositiva, del reglamento de protección de la ley del urbanismo. Los fundamentos, como decía, cambian a lo largo de los tiempos. No tiene el mismo fundamento, el deber de conservación, diseñado por el legislador actual, que inicialmente, en los primeros albores de la legislación urbanística. Inicialmente, como dice en la diapositiva, pues el objeto era estrictamente asegurar seguridades de personas y bienes, pero asegurar seguridades valga la redundancia. Posteriormente, con la idea de progreso, pasa a considerarse como nuevos objetivos la renovación del parque inmobiliario, la renovación de las edificaciones. Y actualmente, hemos dado nuevos pasos. De hecho, el texto respondido de la ley de suelo y rehabilitación urbana, aparte de las nuevas ideas sociales, que ya estaban antes de este texto respondido, en materia de medio ambiente y patrimonio histórico-artístico, veremos que la Constitución, cuando habla de conservación, habla de medio ambiente adecuado y de los bienes que integran el patrimonio histórico-artístico. Actualmente, el artículo 15 de este texto respondido añadió los motivos turísticos o culturales. Es decir, hasta por motivos turísticos o culturales, podremos actuar interviniendo en la esfera particular de los propietarios en torno al deber de conservación. Por tanto, ¿cuál es la esencia, como decía antes, última, de esta habilitación de la ley para que la autoridad administrativa intervenga? Hacer cumplir la función social de la propiedad. El derecho de propiedad, como dijo muy tempranamente el Tribunal Constitucional, es un derecho limitado. Por tanto, es un derecho que lleva incorporado un abanico de deberes, entre ellos este deber de conservación. No encontraremos, evidentemente, referencias a este tema en el Código Civil del año 1989, pero sí lo encontramos en el Código Civil de Cataluña, precisamente porque es mucho más actual. Y en el Código Civil de Cataluña se supedita el derecho de propiedad al cumplimiento de la función social. Y se circunscribe esta función social a lo que establezca en cada momento la legislación sectorial, pero adelantando que los límites y restricciones pueden venir de la mano de legislación urbanística, de legislación social, de legislación de vivienda, de legislación de patrimonio histórico-artístico, etcétera. Luego, todas esas leyes pueden marcar cánones mínimos de calidad, digamos que ahora, que es un término, en mi opinión, mucho más actualizado. Por tanto, esta diapositiva la pasamos enseguida. Oh, lo siento. ¿Cuál es el marco legal para delimitar el contenido negativo del derecho de propiedad actualmente? Y es el que intentaremos analizar. En primer lugar, el artículo 33 de la Constitución, cuando regula el derecho de propiedad. Lo que parece que, como todos sabéis, al regular el derecho de propiedad sin más limitación que las establecidas, bueno, una figura clásica dice de acuerdo con la función social. Y esa función social no la define la Constitución, precisamente porque es un concepto dinámico, sino que deriva su determinación a la legislación. La Constitución se limita a preservar el deber de conservación en los ámbitos que se consideran fundamentales, que es el ámbito del medio ambiente y el ámbito del patrimonio histórico-artístico. La legislación básica, el texto refundido de la ley de suelo, que, como sabéis, no es una legislación urbanística, porque cuando intentó ser una legislación urbanística en su versión de la ley de las tres R's que la precedió, el Tribunal Constitucional dejó claramente sentado que en materia de urbanismo el Estado no tiene ninguna competencia, por tanto, no puede estar ni siquiera como pretendía legislación supletoria, en defecto de la legislación autonómica, pero en la medida en que afecta al derecho de propiedad, que es un derecho reconocido por la Constitución, sí que puede intervenir en parte en la delimitación del contenido del derecho de propiedad. Y aquí, en el texto refundido de la ley de suelo, define los artículos 11 y siguientes este contenido, creo que volvemos después, por tanto, ahora no me paro, hasta el punto de establecer las consecuencias que se derivan del incumplimiento de este deber que pueden dar lugar a medidas de ejecución forzosa, a medidas de expropiación por incumplimiento de la función social o en aquellos municipios que dispongan de ello a la incorporación de los bienes inmobiliarios, si se trata de solares, en el registro municipal de solares. Y luego la ley autonómica, la legislación autonómica, que además de los proyectos que ya hemos comentado del texto refundido de la ley del urbanismo y del reglamento de patrimonio, digo, del reglamento de protección de la ley del urbanismo, es una norma fundamental en materia del deber de conservación, la ley reguladora del derecho de la vivienda de Cataluña, que determina, respecto de los edificios destinados a usos residenciales, cuáles son las exigencias mínimas que tienen que cumplir estos edificios. Vamos a ver más o menos rápido un poco cada uno de ellos para luego ya entrar un poco en las órdenes de ejecución. El artículo…, digo, perdón, la sentencia del Tribunal Constitucional, ya en el año 97, la primera cuestión que dejó claro es que el deber de conservación tiene unos límites claros. El máximo, lo veremos luego, es que se encuentra la edificación en estado de ruina en cualquiera de sus manifestaciones. Por tanto, cuando chocamos con una eventual situación de ruina, cesa el deber de conservación. Pero esta sentencia también dejó claro que no podemos pedir a los propietarios todo tipo de actuaciones, sino que cuando las actuaciones exceden de lo que se considera la función social de la propiedad, que se cifra en un 50% del costo de reposición, exceden también el deber de conservación. Por tanto, lo primero que nos aporta la sentencia nos aportó en su momento que era muy importante es que es un deber limitado, importante, pero limitado. Este deber de conservación en los artículos 11 y siguientes del texto de la ley de suelo y rehabilitación urbana establece precisamente o contempla las previsiones de aquella jurisprudencia. ¿Cuándo? La Administración impone o va más allá del deber de conservación e impone vinculaciones de interés general singulares o bien corre la Administración a su cargo con la financiación de estas operaciones en todo lo que exceda del deber de conservación, lo habíamos cifrado en el 50% del costo de reposición, o bien vienen impuestas, por ejemplo, en un plan o en un instrumento que contemple medidas de financiación, planes que pueden contemplar, planes de rehabilitación, por ejemplo, que pueden contemplar medidas de beneficios fiscales, ayudas, etcétera. por tanto, o bien va por esa vía o bien va por la otra, pero cuando impone vinculaciones que van más allá de ese deber de conservación, tienen que, digamos, que el coste o la obligación se comparte. precisamente por eso el texto respondido de la ley de suelo y rehabilitación urbana, cuando habla de la financiación, fijaros que habla de los propietarios y la administración, depende a quién le toque, depende a quién le toque o depende qué tramo le toque a cada uno. Y precisamente por eso el artículo 15.3 de esta ley habla de la mitad, lo cifra en la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva edificación. Fijaros que coincide, lo veremos luego, con la ruina económica, precisamente por eso, porque llega hasta ahí, a partir de ahí conecta con esta previsión. Y esta ley, además, contempla una medida que ya os avanzo que la, bueno, ya os avanzo y que ya sabéis que la legislación catalana no ha incorporado, no ha hecho uso de ella y no la ha incorporado. Y es la posibilidad de que ese porcentaje del 50% se eleve al 75% cuando el particular, cuando el propietario no cumpla el deber de conservación y se vea obligada la Administración a cumplirlo por ejecución subsidiaria. Por tanto, en estos casos se podría elevar este coste aunque fuera superior al 50% del valor de reposición. Volveremos sobre ello. Y el artículo 31 de la ley de vivienda hablaremos en general después, si me permitís no nos pareríamos ahora. Cuando hablamos de este deber hablamos de un concepto cuando estamos con edificaciones y especialmente cuando estamos con edificaciones esténadas a residencia hablamos del concepto legal de habitabilidad. Es cierto que el texto respondido de la ley de suelo y rehabilitación urbana al definir el derecho de propiedad y los límites que lo comparten distingue en función del tipo de suelo y distingue en función de que se trate de edificaciones o de suelo. Y así, respecto del suelo en situación de urbanizado pues, además de las obligaciones de destinar, las genéricas de destinar los terrenos o a los usos previstos por el planeamiento en todo esto no entramos. Además, establece que cuando la Administración imponga actuaciones de rehabilitación urbana parte del deber que conlleva el derecho de propiedad es participar en esta financiación mediante los sistemas de distrucción de beneficios y cargas. Cuando en suelo en situación de urbanizado nos hallamos ante edificaciones en este caso lo que contempla el texto refundido de la ley es decir, la legislación básica para no repetirlo tantas veces es la realización además de todas las obligaciones generales la realización de obras necesarias para que las edificaciones cumplan los requisitos básicos establecidos en la ley de ordenación de la edificación que es en el fondo la que va a determinar junto con la ley de vivienda cuáles son estos requisitos básicos. Y cuando se trate de suelo rural o vacante de edificación pues sabéis que por tanto no edificado estas obligaciones alcanzan a costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos de manera que permitan el uso que tienen asignado pero sobre todo mantenimiento de terrenos masa vegetal evitar riesgos de incendios de erosión medioambientales de contaminación etcétera por tanto abarca a todo tipo de situaciones vamos a ver las previsiones de todos estos artículos que tenemos ahora mismo en la pantalla en primer lugar el artículo 3 y los artículos 3 y 16 de la ley orgánica al derecho de la LODE de la edificación establece los requisitos básicos de edificación relativos a todos sus aspectos la funcionalidad la seguridad y la habitabilidad y además contempla las reacciones es decir en el artículo 16 se establece claramente como obligación de los propietarios propietarios ya hablaremos luego del concepto de propietario el de conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento y una obligación mucho más moderna que es la obligación de conservar y transmitir la documentación de la obra de la obra ejecutada si es un edificio del edificio o de los seguros y garantías con que cuente pero también impone obligaciones a los propietarios a los usuarios evidentemente no son obligaciones que nos permitan ir directamente a los arrendatarios a la hora de cumplir el deber de conservación pero impone a los usuarios las obligaciones de utilización adecuada de los inmuebles de acuerdo con los usos que tienen asignados con el plan de mantenimiento del inmueble que viene en la documentación del edificio cumpliendo instrucciones de mantenimiento y permitiendo las actuaciones que tenga que hacer el propietario para hacer efectivo ese derecho de la misma manera que respecto de inmuebles individuales se establece con carácter general en la LODE en el código técnico de la edificación como sabéis se establecen los criterios que tienen que tener bueno los criterios no las determinaciones que tienen que contemplar los proyectos de obras en relación con las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio por tanto es parte de la documentación del edificio y por tanto es parte de su plan de conservación y de su mantenimiento y regula como todos sabéis la documentación del contenido del libro que contiene el libro del edificio que contempla estas instrucciones de uso pero lo más importante es que contempla un plan de conservación ha de contemplar un plan de conservación para llevar a cabo el mantenimiento de ese edificio aquí no me paro mucho pero es lo que en Cataluña conocemos por como el informe de actitud del edificio y que en su momento fue objeto de polémica porque la legislación estatal también habló de no me acuerdo como lo llamaba pero también reguló no era el libro del edificio es que no me acuerdo ahora como se llama y este tema fue anulado por el tribunal constitucional precisamente volviendo a la misma idea que el estado no tiene competencias en materia de urbanismo por tanto era perfectamente compatible era lo que se discutía no es una cuestión de competencia era perfectamente compatible porque en la legislación estatal conscientes de que había comunidades autónomas que habían regulado como Cataluña el informe de actitud del edificio establecía como una disposición transitoria que en estos casos estos informes formaban parte de lo que no me acuerdo cómo se llama que no es el libro del edificio es la ITV de los edificios estoy tan acostumbrada a hablar de la ITV de los edificios que ya no me acuerdo cómo se llamaba pero que ha quedado el informe de evaluación del edificio perdonad lo tenía en la diapositiva bien dónde están vamos a seguir profundizando porque tenemos que contemplar qué tipo de exigencias de obras de conservación tenemos o les podemos exigir en qué normas tenemos que buscar actualmente estas exigencias pues estas exigencias respecto de los edificios de uso residencial lo tenemos que buscar en el decreto todavía 141 del año 2011 que regula la cédula de habitabilidad como sabéis la cédula de habitabilidad cuando se trata de viviendas sujetas a protección pública está sustituida por la calificación de la vivienda como de protección pública es lo mismo y tiene la misma duración la cédula de habitabilidad es el documento que acredita que se cumplen las condiciones de calidad exigidas por la legislación en materia de vivienda y es una cédula tampoco me paro mucho pero es una cédula que se exige tanto a los edificios de nueva construcción en cuyo caso me parece recordar que tiene una duración de 25 años como a edificios ya construidos porque el mantenimiento como sabéis de estas condiciones es dinámico y por tanto se tiene que mantener durante la vida útil del edificio en este caso la duración es de 15 años y bueno hay que acudir a este 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 decreto además de regular las condiciones de habitabilidad con normas como el establecimiento de estándares de superficie por persona y umbral máximo de ocupación a efectos de detectar las patologías de viviendas sobreocupadas que como sabéis es una forma de incumplir la función social de la propiedad aparte de esto y de introducir el concepto dinámico de que se han de mantener estas condiciones durante toda la vida útil pues regula todo relativo a esta cédula la cédula la cédula de habitabilidad es un acto administrativo cuyo otorgamiento no nos corresponde como sabéis a los ayuntamientos sino que le corresponde a la administración autonómica pero el propio decreto prevé la posibilidad de delegación a los ayuntamientos en cuyo caso pues los ayuntamientos asumiríamos las competencias si alguno lo tiene delegado tanto para otorgarlas como para mantener el libro registro de cédula de habitabilidad como para inspeccionarlas etcétera con todas las obligaciones evidentemente de control y de información a la administración autonómica si me quiero parar un poco en materia de vivienda en el tema de los estándares por persona porque bueno evidentemente podremos dictar órdenes de ejecución tanto porque tenemos una edificación en mal estado por razones de seguridad por razones de seguridad o por sobreocupación en el caso de las viviendas y es un tema que bueno es un tema que nació en la primera en la primera norma que lo introdujo nació de una manera bastante tímida y bastante y bastante abstracta porque se hablaba de lindares de estándares de superficie por persona y un umbral máximo de ocupación en función de la superficie pero se hablaba como si fuera una recomendación es decir los ayuntamientos lo teníamos que controlar pero en el fondo no se ponía en la norma como una exigencia con lo cual el problema lo teníamos los ayuntamientos porque en mi opinión en aquella época nos faltaba norma de cobertura si es una recomendación es una recomendación no lo puedes imponer esto fue modificado con el tiempo y se mejoró muchísimo la redacción no del todo en mi opinión pero se mejoró muchísimo la redacción porque los estándares de ocupación pasaron a ser estándares de obligado cumplimiento por tanto cuando no se cumplan estos estándares nosotros podemos actuar por la vía de órdenes de ejecución se está incumpliendo la función social y podemos actuar pero para mí sigue contemplando lo comprendo que se redacten estos términos pero el que lo comprenda no quiere decir que lo comparta se aclaró también porque no se aclaraba porque se efectuaba tanto antes como ahora se efectuaba del cumplimiento de estos estándares de estándares las unidades de convivencia vinculadas por lazos de parentesco no se definía entonces el parentesco la ley actual define el parentesco cónyuges parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o por adopción o relaciones derivadas de parejas de hecho bien cerrado no hay ningún problema pero en estos casos lo único que no se ha cerrado es que se sigue manteniendo el hecho de que se exceptúan de estos estándares y aquí leo literalmente las unidades de convivencia vinculadas por lazos de parentesco aquí si el exceso de ocupación no comporta incumplimientos manifiestos de las condiciones exigibles de salubridad e higiene ni genera problemas graves de convivencia con el entorno claro esto es un concepto jurídico indeterminado en primer lugar o cumple o no cumple las normas de habitabilidad exigidas por la legislación en materia de vivienda y en materia de reguladora de la cédula y si no las cumple no deja de hacer haber problemas de salubridad por el tema de que las personas que lo compartan sean parientes luego si es por ejemplo insalubre o que una vivienda de escasos metros cuadrados esté ocupada por un montón de personas en mi opinión si es una cuestión de salubridad es que da igual que estemos anteparientes o no parientes el problema sigue siendo que tenemos una vivienda casi patera y por tanto pero bueno insisto que de las primeras previsiones a las actuales pues se ha dado se dio un salto de un salto de de gigante el decreto 67 del año 2015 que habla de lo que yo denomino la ITV de los seis vídeos el informe de actitud del edificio que es de recordar que en el año 2020 una ley de medidas económicas estableció una medida transitoria y es que mientras no se aprobara el reglamento previsto en un artículo de la norma se mantenía vigente en cuanto a plazo de validez de efectos y órganos competentes para su emisión el certificado de actitud del edificio del año 67 luego quiero decir con esto que lo tenéis en la diapositiva porque sigue siendo la aplicable a pesar de que con posterioridad a esta regulación se han adoptado grandes cambios y por ejemplo en materia en materia de viviendas que se me ha olvidado de decirlo en materia de viviendas en las que la cédula de habitabilidad es para obras nuevas para obras ya realizadas anteriores al 84 posteriores al 84 y para viviendas dotacionales pues el propio decreto que hablábamos antes que regulaba la cédula de habitabilidad tiene unos anexos 1, 2, 3 y 4 cada uno aplicable a cada una de estas previsiones a cada una de estas viviendas bueno pues actualmente para viviendas dotacionales a las viviendas dotacionales como consecuencia de una modificación legislativa le es aplicable el mismo anexo que para las viviendas de nueva construcción o sea que estamos quiero deciros con esto con una regulación muy dinámica que va cambiando bastante en el tiempo pero que no acaba de cerrar el modelo porque si se hubiera cerrado el modelo pues el artículo 67 se habría aprobado el reglamento y el decreto 67 del año 2015 ya no estaría vigente ¿eh? es también aplicable porque las medidas de calidad son relacionadas con la seguridad con la estabilidad con el ornato pero también con la accesibilidad por tanto aquí estaríamos aplicando la ley de accesibilidad del año 2014 que es una ley que regula la accesibilidad en todas sus manifestaciones no solamente quiero decir que la regula en el transporte no solamente en el ámbito de la edificación pero esta ley es la que establece la obligación en edificios públicos y en edificios de establecer medidas de accesibilidad para evitar la discriminación de las personas que tengan algún problema de movilidad en este sentido no digo discapacidad porque como el término va cambiando constantemente aunque la ley siga hablando de ello pues actualmente se interpreta como más peyorativo esta ley es muy importante bueno es muy importante todo lo que tenga que ver con la accesibilidad pero es muy importante para nosotros porque atribuye a los ayuntamientos la competencia para aplicar la normativa de accesibilidad tanto en el territorio etcétera pero quizá lo más importante es a partir de los artículos 12 y siguientes que regulan la accesibilidad en la edificación en la edificación y por tanto precisamente por eso cuando hablábamos antes de la ley de propiedad horizontal y hablábamos de los deberes de los propietarios y de las obras que ni tan siquiera requerían acuerdo de la Junta precisamente gran parte de ellas con determinadas condiciones eran las de accesibilidad del inmueble rampas ascensores etcétera este abánico que he querido pasar rápido y a lo mejor os ha resultado mucho más pesado porque evidentemente no podemos entrar en cada uno el único objetivo que tiene es que cuando vayamos a analizar las obras que le podemos imponer a los propietarios en la orden de ejecución estaremos navegando en esta legislación en función de que el problema sea de salubridad estaremos hasta en la legislación sanitaria en función de que el problema sea de accesibilidad estaremos ante esta ley en función de que el problema afecte a un uso residencial estaremos en la legislación reguladora del derecho de vivienda ¿qué previsiones contempla? bueno quería dedicar un espacio a la ley de vivienda muy general antes de pasar al otro tema la ley de vivienda que ha sido ampliamente modificada y que contiene respecto a las viviendas innumerables instrumentos urbanísticos es decir perfectamente la ley de vivienda podía haberse remitido a los instrumentos previstos en el texto refundido de la ley de suelo como las órdenes de ejecución etcétera no lo hizo bueno dicen las malas lenguas porque que era porque cuando se aprobó la ley reguladora del derecho a la vivienda por parte de del Parlamento de Cataluña pues la vivienda y el urbanismo estaban en consellerías diferentes y bueno pues no lo sé si es verdad el caso es que sí que es cierto que la ley de vivienda vuelve a regular instrumentos que son propios son instrumentos urbanísticos solo que aplicados a la vivienda la ley de vivienda aparte de regular la calidad y los estándares de calidad de la vivienda y las presiones que fueron desarrolladas después por el decreto de la cédula de habitabilidad no acaban sino que la ley de vivienda establece las reacciones contra el incumplimiento de la función social de la propiedad y estas reacciones no solamente son la ejecución subsidiaria o las multas coercitivas es decir la ejecución forzosa de las medidas que imponga la administración por la propia administración a costa del particular sino que también contempla como medidas de reacción la inclusión cuando se trata de terrenos en edificar como decía antes en el registro municipal de Solares que como sabéis conlleva que estas fincas queden sometidas durante un pleno plazo de dos años a un sistema de venta forzosa o de sustitución en el cumplimiento de la obligación pero la ley también contempla incluso la expropiación estaríamos aquí ante una expropiación sanción por incumplimiento del deber de conservación ahora bien no se para solamente ahí sino que parte de la base de regular instituciones de rehabilitación y convenios de rehabilitación para hacer posible y facilitar la rehabilitación de las edificaciones por parte de los propietarios se regula la posibilidad de declarar áreas sometidas a rehabilitación y regula planes y proyectos de rehabilitación como instrumentos de gestión urbanística por tanto la ley ha querido o quiso que lo haya conseguido siempre ya es otra cuestión quiso que no todo fuera coercitivo o reactivo coercitivo o reactivo sino de poner medidas que fomenten el cumplimiento de este deber primero por parte de los propietarios y solamente acudir a las medidas reactivas en caso de que no fuera que no hubiera más posibilidad entramos ya en la orden de ejecución esto era simplemente un mapa de lo que hemos de mirar de lo que los técnicos y técnicas tienen que mirar a la hora de hacer las inspecciones y llegar a la conclusión de que hay problemas de salubridad de seguridad de ornato se sigue utilizando la misma terminología de accesibilidad es una competencia genuinamente municipal genuinamente municipal y tradicionalmente municipal desde siempre en Cataluña el texto de la ley del urbanismo y el reglamento atribuyen la competencia al municipio pero no designan un órgano concreto se remiten en particular el reglamento se remite a la distribución de competencias que se establece en la legislación de régimen local por lo que no podemos llegar a otra conclusión de que es una competencia del alcalde porque la legislación de régimen local tampoco se le atribuye a ningún órgano en concreto por tanto pues es una competencia del alcalde residual todas aquellas competencias como sabéis que se atribuyen al municipio y no se atribuyen un órgano en concreto corresponde al alcalde y la última previsión la tenemos en el ROAS cuando habla de la potestad de intervención de los ayuntamientos que atribuye la competencia del alcalde es el mismo modelo que hace con las licencias salvo que las ordenanzas establezcan otra cosa por tanto es un tema que no plantea ningún tipo de problema algo más de problema a mí me parece que tampoco pero algo más de problema nos puede suscitar la regulación de la competencia cuando hablamos de declaración de ruina de inmuebles pero no cuando hablamos de órdenes de ejecución ¿qué es una orden de ejecución? tanto en la legislación básica de régimen local como en nuestra legislación autonómica la ley municipal de Cataluña el texto respondido se definen como mandatos imperativos de carácter no sancionador ¿derivados de qué? de las facultades de policía urbanística es decir las facultades de policía urbanística no conllevan solo las facultades de inspección y control incluidas las sancionadoras a nivel de disciplina urbanística voy a recordar que a nivel de disciplina urbanística el incumplimiento del deber de conservación en función de la naturaleza del incumplimiento constituye uno de los tipos infractores o bien es una infracción grave o bien es una infracción leve pero constituye uno de los tipos infractores y aquí aunque adelantándome he de recordar que aunque a la hora de analizar tanto el la 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 el dictado de órdenes de ejecución como la resolución de expedientes de ruina nos ha dicho el tribunal que no tenemos que mirar a la hora de ejercitar esa competencia que es sin prejuicio de la causa que la haya producido es decir da lo mismo a la hora de actuar que la causa derive pues de un hecho fortuito una inundación un una un incendio un terremoto eh o que derive del incumplimiento del deber de conservación pero aunque es independiente porque vamos a dictar la orden bajo el mismo parámetro jurídico no podemos evitar mirarlo eh ¿por qué? porque además nos lo van a recordar a la hora de hacer la ejecución subsidiaria ¿por qué? porque cuando eh los inmuebles llegan a un grado de a un grado de 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 falta de calidad eh o de ruina eh si es debido al incumplimiento del deber de conservación evidentemente y el propio reglamento lo establece es en perjuicio de todas las responsabilidades que ello conlleva tanto de orden administrativo infracciones eh administrativas eh infracciones eh urbanísticas como de orden privado como consecuencia de los daños y perjuicios que hayan causado terceros eh o sea el hecho de que nosotros eh utilicemos la vía de velar para que se conserve eh o de constatar que ha llegado a un nivel en que ya no se puede conservar mediante el reconocimiento de una ruina no quita que haya otros aspectos que necesariamente tenemos que eh tener en cuenta eh es un acto de constatación es decir eh para imponer una orden de ejecución nosotros lo único que hacemos es constatar una realidad eh y la constatación de esa eh realidad es ver cuáles son las deficiencias de el inmueble que nos van a dar la pista de lo que tenemos que imponer y esto no se ha de confundir eh aunque tenga elementos que nos lo recuerdan a la ejecución forzosa eh porque mientras la ejecución forzosa implica una actuación por parte de la administración que puede eh que puede ordenar la ejecución eh imponer medidas eh coercitivas multas coercitivas en la ejecución forzosa se requiere un acto previo eh el acto que no se cumple voluntariamente y aquí no aquí eh el 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 deber de el deber del incumplimiento del deber de conservación y la habilitación de la administración local para ordenar la realización de obras de conservación no requiere acto previo requiere la mera inactividad del propietario a la hora de cumplir sus obligaciones de conservación por tanto no se puede confundir y es muy importante que no se confunda porque de hecho el incumplimiento de la orden de ejecución sí que puede abrir en el futuro eh la fase de ejecución forzosa si no se cumple voluntariamente por tanto son dos cosas eh absolutamente diferentes eh ¿qué principios tenemos que tener en cuenta en todas las actividades de intervención porque esta es una actividad de policía es una actividad de intervención en la esfera de los derechos de los particulares pues tanto eh los previstos para todas las actividades de intervención por la ley de procedimiento administrativo como a nivel más concreto de la legislación catalana eh los previstos por la legislación de régimen local eh autonómica y aquí pues los paso muy rápidos porque son de sobras eh conocidos pero el principio de necesidad se manifiesta de una manera rotunda en la actividad de de dictar órdenes de ejecución porque como veremos no podemos exigir más que las obras estrictamente necesarias para que cumpla eh la eh el deber de conservación ya está por tanto si es una vivienda las estrictamente necesarias que le habilitarían para mantener si es que la tiene la cédula de habituabilidad o para conseguirla si es que no la tiene el principio de igualdad de trato el principio de igualdad de trato es que no deja de ser más que una derivación de el principio de igualdad de constitucional lo que impide es a la administración adoptar medidas discriminatorias en la aplicación de la ley por tanto no es una igualdad absolutamente material sino es una igualdad en la aplicación de la ley que hace que cuando la administración en supuestos aparentemente iguales de soluciones diferentes se vea obligada a motivar la razón en la que estriba esa diferencia y esta falta de motivación pues puede llevar al traste como sabéis a nivel judicial la orden que hayamos dictado el principio de congruencia el principio de congruencia exige que lo que ordenamos sea congruente con lo que pretendemos obtener por tanto si lo que pretendemos obtener es que una cornisa que está en mal estado y produce problemas de seguridad no ponga en riesgo a las personas y los bienes pues la medida que tendremos que adoptar para que sea congruente es estrictamente el arreglo de la cornisa no cualquier otra medida de embellecimiento salvo que vayamos por otra vía y el respeto a la libertad individual que es buscar siempre la solución menos restrictiva los principios que incorpora la legislación de régimen local de Cataluña son una mezcla de los principios anteriores pero sí que merece la pena que nos detengamos un poco en el principio de legalidad el principio de legalidad que establece la legislación catalana exige una previa habilitación legal para que nosotros podamos intervenir y esto es importante simplemente tener en cuenta porque si no hay esa previa habilitación legal no podemos dictar la orden de ejecución y esta previa habilitación legal no la podemos buscar en un genérico como es el artículo 84 de la ley de bases del régimen local bueno está repetido también en la legislación catalana cuando regula que las entidades locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos a través de órdenes de individuales constitutivas de mandato esto no es una habilitación esto no es una habilitación lo que es una habilitación son las previsiones de la legislación urbanística de la legislación patrimonial de la legislación en materia de vivienda de la legislación en materia de medio ambiente cuando habilita de forma expresa a que las administraciones podamos dictar órdenes de ejecución para que imponiendo orden yo siempre digo obras pero realmente lo más correcto es hablar como habla actualmente el reglamento de protección que habla de actos porque no todos son obras pueden ser actos puede ser el cese de una actividad y por tanto es ahí donde tenemos que buscar esta habilitación que no es el caso porque nuestra legislación la contempla pero si llegamos a la conclusión de que la única norma habilitante es el artículo 84 de la ley de base del régimen local la conclusión es que no tendríamos norma habilitante por tanto lo encontramos porque tenemos en la legislación catalana tanto urbanística como de vivienda esa esa previsión y luego pues los otros principios el de menor onerosidad no deja de ser la traslación o la mezcla del el respeto a la libertad individual con lo menos oneroso y el de proporcionalidad no deja de ser la mezcla del de necesidad no podemos exigir más que las obras necesarias no podemos ir más allá de esta exigencia vamos a ver características ya más concretas de la orden de ejecución características concretas de temas que a mí me parece necesario que podamos comentar han de ser dictadas por el órgano competente que es el alcalde y han de ser dictadas dentro de un plazo establecido por la ley el de el plazo de duración del procedimiento seis meses claro las órdenes de ejecución veremos luego que pueden derivar de una decisión de oficio dictada por la propia administración o pueden derivar de una acción pública o pueden derivar de una instancia de parte con lo cual evidentemente el cómputo de ese plazo y los efectos del transcurso del plazo tienen consecuencias diferentes si es la administración la que ha abierto este procedimiento de oficio como suele ser muy habitual aunque sea en virtud de denuncia sigue siendo de oficio si es la administración la que ha abierto este procedimiento de oficio pues el cómputo empieza desde que es en cual procedimiento hasta que como mínimo se intenta notificar ya sabéis que hay efectos de entender cumplida la obligación de el plazo del procedimiento vale con el intento de notificación aunque haya sido fallida y luego tengamos que intentar que seguir efectuándolo y los efectos que produce la caducidad del procedimiento ese procedimiento desaparece de la vida del derecho y podemos instar otros pero evidentemente ese procedimiento ya no podemos utilizar por el contrario pues cuando este procedimiento se inicia a instancia de parte esto no deja de ser más que la aplicación de las normas de procedimiento el procedimiento los cómputos tienen también desde que se incoa solo que los efectos del transcurso del plazo tienen otra connotación en los procedimientos iniciados a instancia de parte no se produce jamás la caducidad si no irían en contra de los derechos de los interesados sino que lo que se produciría es el silencio negativo se entendería desestimada la petición de que la administración dictara esta orden sin prejuicio como todos sabemos de que se pueda dictar de forma extemporánea segunda regla fundamental es que han de dirigirse al propietario a los propietarios es un deber de los propietarios sin prejuicio de quien sea la culpa del deterioro esas son relaciones entre particulares han de dirigirse al propietario pero en caso de litigio tenéis anotadas sentencias es al propietario aparente es decir para nosotros el propietario es el que se derive de los registros públicos los que son la propiedad etcétera y si hay alguien en litigio y comparece en el procedimiento pues le daremos la condición en todo caso de interesado desinteresado que dice tener intereses intereses afectados y a dirigirse al propietario y además este deber de los propietarios es un deber que acompaña a la propiedad de manera que se transmite con la transmisión de la propiedad lo que ocurre es que cuando se transmite la propiedad en un momento en el que ya estábamos en un proceso de haber dictado órdenes de ejecución el nuevo propietario lo que tiene derecho es a poder si no se ha iniciado la ejecución subsidiaria es a poder hacerlo directamente a disponer de un plazo para hacerlo voluntariamente se ha de otorgar un plazo suficiente suficiente ¿qué quiere decir? y ahora voy a poner un ejemplo que a mí siempre me causa estupor cuando lo veo es decir hay veces que dictamos órdenes de ejecución para realizar obras con plazos muy justos con plazos muy justos hay que justificar el plazo tiene que ser suficiente para poder actuar y aquí estamos evidentemente en manos del informe técnico y luego al cabo del año nos llega otro decreto que dice reiterar la orden de ejecución y al cabo de otro año reiterar la orden de ejecución y nunca hemos hecho nada y esto sí que es muy importante por tanto más que ser especialmente amaros en los plazos que damos inicialmente lo que tenemos que ser es eficientes en el seguimiento del cumplimiento de la orden de ejecución por si no pasa como pasa con las multas que no tienen ningún carácter coercitivo si tú dictas órdenes de ejecución y todo el mundo sabe que pasan tres años y tú no has actuado ni has hecho nada y que al cabo de tres años simplemente la reiteras y ni siquiera impones una multa coercitiva pues como comprenderéis el deber de el cumplimiento del deber o las medidas que nosotros tiramos adelante para fomentar el cumplimiento de este deber tienen el efecto contrario absolutamente se han de motivar y concretar las obras no vale la concreción genérica arregle la quinta planta no vale la concreción genérica por tanto aquí aquí ha de haber un esfuerzo de del técnico a la hora de terminar esta a la hora de terminar esta esta concreción y este sí que creo que es un tema importante y la motivación en que consiste la motivación precisamente consiste en bucear en esta legislación que hemos contemplado antes para demostrar que son las mínimas indispensables las que estamos imponiendo para cumplir la función social que la normativa anterior les exigía aquí evidentemente como decía antes cobran una importancia fundamental los informes sobre todo técnicos jurídicos también en cuanto a procedimiento pero sobre todo técnicos que tienen que ser evidentemente importante justificados de una manera importante pensar que cuando estos temas se llevan a los tribunales o bien por la vía de las órdenes de ejecución o bien por la vía de los expedientes en los que hemos denegado la ruina los tribunales están empezando a superar aquella vieja concepción de que los informes emitidos por los técnicos municipales tienen un plus de credibilidad quiero decir que lo que los tribunales están en estos momentos y bueno hace años teniendo en cuenta en base al principio de valoración de la prueba es si hay varios informes periciales el informe del técnico municipal es uno más se tienen en cuenta los mejores fundamentados se tienen en cuenta aquellos que coinciden respecto del único por ejemplo que no coincide es decir que el mero hecho es más yo he visto alguna sentencia precisamente de las pocas que tenéis anotadas del tribunal superior de justicia de cataluña en relación con el reglamento de protección actual hay una no la he traído pero hay una que viene a decir que el informe técnico está plagado de valoraciones que no vienen al caso como diciendo que va más allá en cuanto a incorporación de elementos subjetivos que no tienen nada que ver con se necesita hacer estas obras porque esto está en mal estado y el plazo para ejecutarlas es esta por tanto ojo con esto porque hemos vivido durante muchos años de la prevalencia en caso de duda del informe emitido por los funcionarios públicos y bueno eso no quita que nuestros informes tienen que ser congruentes y fundamentados sino evidentemente dará igual que sean emitidos por funcionarios públicos en la orden de ejecución se ha de hacer costar de manera expresa qué ocurre si no se cumple qué ocurre si no se cumple las medidas que podamos que podemos adoptar y esas medidas que podemos adoptar como decía antes es una advertencia de ejecución forzosa una medida ya muy radical bueno perdón de ejecución forzosa no es la radical es la normal o de inclusión en el registro municipal de solares pocos ayuntamientos que yo conozca cuando cuando intervengo en cosas de la escuela siempre pregunto cuántos municipios tienen registro municipal de solares y son muy pocos pero el registro municipal de solares sin edificar tiene su papel en esta materia la incorporación de estos bienes está regulado en el artículo 179 del texto respondido de la ley del urbanismo como antes os avanzaba que implica que durante los dos años siguientes a partir del momento en que se incorporan a este registro estos bienes se pueden someter a expropiación por parte del ayuntamiento o por parte del ayuntamiento nombrando beneficiario a una entidad urbanística especial por ejemplo se pueden someter a régimen de venta forzosa es decir se pueden someter a una subasta y si no se adjudican en la primera subasta evidentemente con el condicionante de quien lo adquiera tienen que cumplir ese deber de conservación pues se reduce el tipo el 25% y se tiene que hacer una segunda subasta y si en esta subasta pues tampoco se hace pues la administración en un plazo de seis meses puede quedarse con los bienes por el precio este de remate o sea que estamos hablando de afectaciones muy serias las que se pueden poner a los propietarios pero incluso hay una tercera medida que a mí me parece interesante que es la sustitución forzosa ¿qué le importa al interés público? lo que le importa al interés público es que los bienes estén conservados si es el parque inmobiliario de viviendas el parque inmobiliario de viviendas y si no es de viviendas que los bienes estén en debidas condiciones de salubridad seguridad ornato y accesibilidad como mínimo bueno pues entonces prevé la posibilidad de establecer un régimen de sustitución forzosa mediante un procedimiento se elige a una persona que sustituye al particular en el cumplimiento de las obligaciones de 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 conservación para la realización de las obras y esto da lugar a una especie de condominio esa persona que sustituye al particular pues adquiere un porcentaje de esta propiedad que se puede establecer mediante un régimen de propiedad horizontal claro hay veces que la administración las pocas administraciones que tienen registro municipal de solares inscriben bienes y pasan los dos años y no se hace nada con lo cual pues la ley lo que hace es castigar a la administración bueno castigar de aquella manera porque entonces da una segunda oportunidad al propietario para que durante ese año siguiente el tercero por entendernos pueda hacer las obras que le habían ordenado y evitar estas medidas y si transcurre este este año y ni lo ha hecho la administración lo que tenía que hacer ni lo ha hecho el particular lo que tenía que hacer pues cualquiera puede pedir la expropiación de esos bienes erigiéndose en beneficiario de la expropiación es decir que estamos hablando de medidas que solamente claro si fuéramos creíbles solamente comunicarlas en una orden de ejecución que pueden conllevar esto evidentemente si son solares sin edificar en este caso pues evidentemente hace que te tomes las cosas un poco más en serio pero para eso tenemos que ser ayuntamientos que dictemos órdenes de ejecución y que puntualmente comprobemos en los plazos que se han dado y actuemos si no directamente no será ni eficiente ni eficaz un tema que ha sido muy controvertido también siempre no sé cómo vamos de ahora queréis hacer el descanso hemos empezado nueve y media a las once vale un tema que ha sido siempre muy controvertido es el de la licencia el de sometimiento a licencia para la realización de estas obras o no sometimiento a licencia pero en el fondo lo que a todos nos importaba no era tanto el concepto de licencia como el concepto de que mientras el que pide una licencia tiene que pagar el impuesto de construcciones y la tasa correspondiente el que recibe una orden de ejecución pues con la jurisprudencia de los tribunales veremos que en principio que en principio la tasa si tenemos la ordenanza bien diseñada y bien redactada así que la podríamos pedir no hablando de licencia en la ordenanza sino hablando de orden de ejecución porque los trabajos que hace la administración de comprobación son los mismos que hace cuando comprueba si es que se ha pedido una licencia por el impuesto de construcciones sí que genera el problema este tema fue bueno tratado lo tenéis en la documentación y yo no me voy a parar mucho más que para llegar a la conclusión final pero fue muy analizado en su momento por la doctrina porque había pues como siempre los que abogaban porque la actividad de la administración es la misma da igual lo único que cambia es el origen de por qué se hacen las obras si por una orden de ejecución o por una solicitud de licencia y que se tenían que derivar estos tributos y otros yo creo que tenían razón aunque la ley lo podría haber arreglado pues consideraban que ojo porque en materia tributaria pues no se pueden aplicar no se pueden realizar aplicaciones analógicas y el tipo parecía que no lo contemplaba bueno yo lo digo muchas veces porque además lo siento de verdad a mí uno de los tribunales de justicia sin desmerecer el nuestro que más me gusta o con el que coincido cada vez que leo o es que leo las sentencias que me interesan pero es el del País Vasco y el tribunal de justicia del País Vasco rápidamente actuó en relación con esta materia hace ya bastantes años la tenéis anotada la sentencia es una sentencia del año 99 o sea que estamos hablando de hace muchísimo tiempo reaccionó a esta cuestión y consideró que bueno que era un supuesto en el que la administración por incumplimiento de la orden de ejecución había tenido que acabar actuando por ejecución subsidiaria y entonces a la hora de mandar la factura para entendernos al propietario por el coste de la ejecución subsidiaria pues este tribunal consideraba que como sustituía al particular en la realización de las obras tenía que computar tanto el impuesto de construcciones como la tasa y otra sentencia que también tenéis anotadas anotada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid un poco se manifestó por aquella época en los mismos términos hasta que en el año 2003 el Tribunal Supremo acabó con toda esta posibilidad y dijo que no que la olvidemos lo que dice ahora nuestro reglamento pero el Tribunal Supremo con otra sentencia que también tenía anotada llegó a la conclusión de que no precisamente lo que se alegaba era un trato discriminatorio en el que entre el que cumple el deber de conservación voluntariamente que pide la licencia paga los impuestos y actúa y el que tiene que ser obligado a cumplir y no actúa con lo cual es premiado se decía en la defensa de este recurso con esta con esta con esta rebaja fiscal bueno el Tribunal llega a la conclusión de que no sí que admite que se produce una minoración de los ingresos públicos pero dice una gran verdad y yo aquí sí que estoy totalmente de acuerdo dice una gran verdad dice ustedes en cuanto a los fondos públicos el incumplimiento del deber de conservación es una infracción urbanística luego ustedes eso lo pueden compensar por la vía de la ecuación de un procedimiento sancionador y claro a esto ya lo añado yo por la vía de ecuación de un procedimiento sancionador llegamos a la imposición de una multa pecuniaria y esta multa pecuniaria por imperativo de nuestra legislación urbanística tiene que ser confiscatoria el beneficio obtenido por tanto a la hora de determinar el beneficio obtenido yo creo que se ha de computar el impuesto de construcciones no solamente los demás conceptos que normalmente podamos utilizar ¿por qué? porque es un beneficio que obtiene que no se no se devenga este impuesto por tanto sí que lo podemos desde el punto de vista de los ingresos públicos recuperar pero desde el punto de vista del particular evitar el trato a favor del incumplidor ¿cómo? siempre evidentemente no haciendo dejación de funciones y por tanto incubando procedimientos sancionadores cuando el deber de conservación evidentemente el incumplimiento quiero decir derive de su propia irresponsabilidad no cuando derive de hechos fortuitos por tanto bueno este tema sí que lo he querido tocar porque actualmente el tema está claro no solamente lo dijo el tribunal supremo la orden de ejecución a la hora de imponer obras no puede conllevar la obligación de solicitar licencia para esas obras porque son dos instrumentos diferentes pero en Cataluña el reglamento de protección de la legalidad urbanística contempla la obligación de solicitar licencia cuando las obras requieran proyecto técnico es decir en función de la envergadura de las obras hasta el punto de que como sabéis incluso la administración puede imponer o acompañar imponiendo con la orden de ejecución un proyecto técnico concreto a costa y pasando la factura de su coste al propietario por tanto en estos casos evidentemente sí que estaríamos ante una necesidad de de control de estas obras por esta vía no sé si me da tiempo la última sí va esta es cortita se ha querido clasificar ya sabéis que en derecho se puede clasificar todo hay mil clasificaciones en función de mil conceptos unas clasificaciones nos sirven para para clarificar cosas y otras no de la misma manera que siempre hay una postura a favor otra en contra y otra ecléptica esto es una constante bueno pues yo creo que la clasificación que podemos realizar actualmente del tipo de órdenes de ejecución derivadas del deber de conservación quizá las más importantes si aportan algo es estas cuatro las que tienen por objeto el mantenimiento de las condiciones ordinarias lo que ha sido siempre el deber de conservación seguridad salubridad ornato y accesibilidad por motivos turísticos o estéticos esto pues evidentemente nos permite pues dictar órdenes de ejecución aunque no haya un plan esto hay jurisprudencia que lo avala en materia de limpieza de fachadas o de espacios públicos aunque normalmente hay planes de rehabilitación que así lo establecen derivadas de la necesaria conservación del patrimonio histórico artístico y cultural o de rehabilitación urbana y mejora de la calidad y sostenibilidad del medio ambiente cuando venga impuesta de manera forzosa aquí en estas dos en la segunda y en la cuarta es donde tenemos que mirar porque como decía el texto refundido de la ley de suelo de rehabilitación urbana se pueden imponer medidas de de conservación que supongan un plus respecto del máximo general que corresponde a todos los propietarios pero en estos casos evidentemente como decía al principio estas medidas tienen que venir compensadas y puede que esas obras de rehabilitación por razones turísticas por razones estéticas no en todos los casos o por operaciones de rehabilitación urbana y mejora de la calidad y sostenibilidad vayan acompañadas de una cofinanciación pública a través de ayudas a través de beneficios fiscales a través de aportaciones aquí sí que no entramos bueno y si queréis haríamos aquí la parada porque ahora nos meteríamos en el procedimiento y si no lo dejaríamos un poco un poco a medias ¿retomamos el tema os parece? bueno pues nos habíamos quedado a ver comenzamos nos habíamos quedado en el procedimiento vamos a hacer nada un repaso de los aspectos más esenciales porque evidentemente la orden de ejecución constituye un procedimiento informal pero es un procedimiento al fin y al cabo o más que informal no formalizado como sabéis el ejercicio de estas potestades implica por tanto la instrucción de un expediente que evidentemente como todos los expedientes que afectan a terceras personas tiene carácter contradictorio por tanto es un expediente que no es unidireccional como a veces nos parece que sean nuestros expedientes ya he comentado de pasada aquí lo tenéis más concretado en la diapositiva que es un procedimiento que se puede iniciar tanto a instancia de parte como de oficio por la propia administración a instancia de parte es de parte interesada salvo que se ejercite la acción pública prevista en el artículo 12 de la ley del urbanismo que puede pretender no el reconocimiento de una situación jurídica individualizada pero sí el cumplimiento de la legalidad y de oficio es tanto si esa iniciativa propia aquí la orden superior de que habla la ley de procedimiento administrativo no opera en su intensidad porque no somos una administración jerarquizada en todo caso operaría pues cuando nos lo pide una administración diferente pero no sería superior a propuesta de otros órganos o por denuncia en relación con la denuncia sí que me quiero parar medio minuto para intentar dejar claras cuatro problemas que se producen en relación con la misma la denuncia no inicia un procedimiento la denuncia pone en conocimiento de la administración una circunstancia que puede dar lugar a que la administración decida iniciar un procedimiento por tanto el denunciante salvo que además de denunciante por sus características tenga la condición de interesado por ser titulares de derechos e intereses legítimos a lo único que tiene derecho es a que la administración le conteste exclusivamente no es parte del expediente no es parte de interesada del expediente ni por tanto tiene derecho de acceso más allá del derecho que tenga cualquier ciudadano a información y expedientes acabados en tercer lugar siempre se ha planteado con los denunciantes la el derecho o no del denunciado a conocer la identidad del denunciante esta es una constante porque en nuestro derecho pues bueno en nuestro derecho no en nuestra sociedad yo siempre digo que tenemos más denunciantes malos vecinos malos vecinos no malos vecinos sino vecinos en en conflicto con otros vecinos que salvadores de la legalidad esta es la la realidad de de nuestra de nuestro ámbito social pero bueno yo siempre he pensado que los denunciantes deberían ser conocidos estoy absolutamente en inferioridad de condiciones no va por ahí el tema porque quien denuncia pues bueno tiene que saber que no hay ningún problema está ejercitando una acción cívica pero las corrientes van por otro lado primero desde el punto de vista de aplicación estricta de la ley la denuncia es previa al expediente por tanto si es previa al expediente es un documento ajeno al expediente en cualquier caso lo digo porque claro el denunciado sí que es parte interesada en el expediente y puede acceder a ver el expediente la denuncia en mi opinión no tiene por qué estar segundo porque los tiempos van por otro lado ahora mismo no es una legislación que sea aplicable no es una legislación que sea aplicable pero sabéis que como consecuencia de una directiva del Parlamento Europeo de protección a las personas denunciantes que informen infracciones del derecho europeo pues en España se ha tenido que aprobar la ley 2 barra de 23 de 20 de febrero que regula la protección de las personas denunciantes no afecta a estos denunciantes afecta si vais al ámbito material de aplicación no afecta pero sí que nos indica las corrientes el derecho europeo protege la identidad de los denunciantes en general en esas materias por tanto los nuestros no irán por otro lado la condición del denunciante además implica el conocimiento de información que contiene datos personales todos sabemos que el acceso a la información puede se puede si se hace anónima la identidad de datos personales puede ser posible es decir ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que todo va en contra para entender que el denunciado acabe enterándose o tenga derecho a conocer la identidad del denunciante pero a cambio tenemos que tener muy claro que el denunciante no por el hecho de denunciar va a tener acceso al expediente ni acceso a la información lo único que va a tener es el derecho a que la administración le diga lo que hace he denunciado que hay una edificación en mal estado pues lo único que tenemos que contestarle a ese denunciante una vez realizada la inspección y comprobado es si efectivamente se va a abrir un expediente de la naturaleza que sea o no se va a abrir este expediente ¿vale? El elemento clave para dictar la orden de ejecución es la inspección urbanística y la plasmación de esa inspección en las actas de inspección o en los informes de inspección que como sabéis pues la única diferencia que implican es que mientras el acta de inspección no es una foto fija es una constatación de una realidad el informe de inspección contiene valoraciones jurídicas y valoraciones técnicas sobre lo que se ha inspeccionado yo lo hablaba antes con uno de vosotros en el descanso pero yo a mí me gusta recordar que la ley nos da el reglamento nos da la posibilidad de aprobar planes de inspección y yo creo que la aprobación de planes de inspección tiene una gran importancia no solamente porque la planificación de cualquier actuación facilita el establecimiento de prioridades el establecimiento de calendarios la organización de los servicios de manera que vayan un poco más solos sino porque además en mi opinión como la ley parte de la base de que las responsabilidades y competencias de la administración municipal son omnímodas no se acaban nunca el deber de conservación por tanto tenemos que velar porque todos los inmuebles y todos los terrenos del municipio independientemente de los miembros y de los medios personales que tengamos estén en perfecto estado de salubridad seguridad etcétera 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 lo que está clarísimo es que no se llega a todo y desde luego puede que quede feo pero vuelvo a repetir que si ves si no actúas es una garantía segura de responsabilidad para cuando pase algo claro si nosotros aprobamos un plan de inspección nos permite poner prioridades con lo cual no mataremos moscas a cañonazos primero nos dedicaremos como hace Hacienda este año esto lo oís en las noticias este año Hacienda inspeccionará a las grandes empresas este año Hacienda bueno es un plan de inspección eso bueno pues lo mismo nosotros evidentemente esa planificación puede ser geográfica puede ser por importancia puede ser en zonas sujetas a rehabilitación da igual pero objetiviza porque en caso de que pase algo si nosotros presentamos a un tribunal un plan de inspección que estamos ejecutando y que estamos cumpliendo y que este año la inspección no tocaba en este tipo de actividad evidentemente estamos demostrando que estamos actuando lo que ocurre es que evidentemente bueno no se llega a todo es mucho peor ver dictar la orden de ejecución que comentaba antes y que pasen tres años y que no hayamos hecho nada que no haber visto y no estoy llamando a que no miremos no estoy llamando a que no miremos estoy llamando a que miremos pero a que miremos de una manera planificada y en función de las prioridades que se hayan marcado temas que merece también recordar bueno la inspección los informes técnicos especialmente y los jurídicos son de fundamental importancia pero hay un informe que es de especial importancia cuando resulta que la situación de seguridad insalubridad lo que sea de falta de calidad para hablar en términos más actuales de la edificación afecta a un inmueble incluido o integrado en el patrimonio catalano en proceso de incorporación como bien de interés cultural o en el patrimonio español histórico español porque en estos casos es fundamental es requisito indispensable es un trámite esencial pedir el previo informe a la administración competente es decir al órgano que tenga las competencias en materia de patrimonio histórico artístico de la generalidad va a ser un informe determinante y veremos que va a ser mucho más determinante cuando hablemos de la ruina porque va a condicionar lo que el particular puede hacer si derruir o rehabilitar por tanto es un informe preceptivo lo que ocurre es que si no se emite como es una dinámica habitual en un plazo de un mes pues las actuaciones pueden continuar evidentemente no nos quedamos perpetuamente esperándolo trámite esencial también la audiencia previa de todos los interesados en este sentido quiero llamar la atención el concepto de interesados es el de la ley de procedimiento administrativo pero para que no nos despistemos en materia de vivienda la ley reguladora del derecho a la vivienda deja clarísimo que esta audiencia se ha de dar a los ocupantes de las viviendas ocupantes no ocupantes legales ocupantes ocupantes por eso precisamente cuando el procedimiento se inicia instancia de parte o mediante una acción pública aparte de que esta solicitud venga motivada en el sentido de cuáles son las deficiencias que tiene el inmueble cuál es el inmueble cuál es su ubicación el reglamento de protección de la legalidad urbanística les impone el deber de aportar a la administración la identificación de posibles interesados que ellos conozcan por tanto llegaríamos a la misma conclusión aplicando la ley de procedimiento administrativo porque los ocupantes siempre serían interesados pero la ley el artículo 34 de la ley reguladora del derecho a la vivienda nos lo impone el trámite de audiencia previa es un trámite esencial cuando la ley de procedimiento administrativo regula más que un procedimiento administrativo común que no es verdad ni en la anterior ni en esta que regula un procedimiento administrativo común en el sentido de un cauce procesal cerrado lo que regula son instituciones precisamente una de las instituciones del procedimiento es la audiencia previa en que insisto los tribunales han sido a veces titubeantes diciendo bueno como puede recurrir nunca puede dar lugar a la nulidad radical también he de recordar y yo me alineo más con estos pronunciamientos los pronunciamientos del Tribunal Supremo de que es un trámite esencial de participación en el procedimiento por tanto aunque pueda recurrir a indefensión si no se da a los interesados el trámite de audiencia previo a la resolución sin perjuicio de que sea un trámite renunciable yo puedo renunciar para que corra el procedimiento si es que me interesara no me interesaría seguramente a el trámite de audiencia y hago que no se tenga que esperar el procedimiento entre los 10 y 15 días que se tienen que dar llamar la atención también de que tanto el texto refundido de la ley del urbanismo como el reglamento de protección establecen en caso de urgencia debidamente motivada la posibilidad de prescindir del trámite de audiencia claro evidentemente la urgencia debidamente motivada no pueden ser aquellas urgencias que nosotros utilizamos a veces de que este asunto es urgente porque yo lo declaro de urgencia no lo declaro de urgencia porque hay circunstancias que hacen que sea urgente y estas circunstancias pues evidentemente tienen que estar muy relacionadas con la seguridad de personas y bienes porque si no la urgencia es esto sin perjuicio de que al incoar el procedimiento puede que no nos quedemos ahí sino que nosotros podemos establecer medidas cautelares luego podemos haber adoptado medidas ya para adoptar para asegurar la para ser que es lo que tenemos que hacer por otra parte para asegurar precisamente esos riesgos para personas y bienes con lo cual pues tomémonos el trámite de audiencia como un trámite absolutamente esencial a pesar de las previsiones de tanto el texto respondido como como el reglamento dice también el reglamento que la orden ha de ser motivada ya lo hemos comentado antes no me paro y por escrito en general los actos administrativos se producen por escrito pero todos sabemos que puede haber actos verbales cuando llega el lugar del ayunamiento bueno o el ayunamiento llega la policía y esto es un acto administrativo cuando llegan los bomberos y desalojan porque se ha producido un incendio y hay riesgo de caída es un acto también administrativo bueno solamente dejar constancia de que el propio reglamento de protección en el artículo 95 contempla la posibilidad de actos verbales evidentemente siempre estamos hablando de situaciones límite y si no esto ya cada cual asume los riesgos que quiera el artículo 95 permite a la administración dictar órdenes de ejecución que no admitan demora de forma verbal bajo la dirección de los servicios técnicos municipales y por tanto prescindiendo del trámite de audiencia bueno yo le daría la misma la misma intensidad en cuanto a seguridad que cuando veamos la ruina le damos a la ruina inminente hay que estar muy seguros porque implica la utilización de un procedimiento que prescinde de trámites esenciales y por tanto si no estamos muy seguros y no tenemos razones que lo amparen bueno realmente el procedimiento asume demasiados riesgos de cara a un análisis de la jurisdicción con decisión administrativa en caso de impugnación no me paro ya hemos hablado antes de las obras el plazo que debe ser adecuado la indicación de la falta de cumplimiento todo esto ya hemos hablado y hemos hablado del plazo de seis meses tanto para que se produzca la caducidad o el silencio administrativo negativo en función de quien inicie el procedimiento y que pero si me interesa respecto no del plazo del procedimiento sino respecto del plazo que damos al propietario para que realice las obras evidentemente todos sabemos que se cuenta a partir del día siguiente a que se le notifique la orden de ejecución eso no plantea problema simplemente para aquellos supuestos claro los procedimientos se dilatan siempre mucho en el tiempo con lo cual pues se pueden se pueden integrar modelos o métodos que hagan que un acto que es provisional se convierta en definitivo de forma automática si no se han presentado alegaciones esto lo hacemos muchos es decir dictamos una propuesta de resolución que sometemos a audiencia de los interesados en la que ya contemplamos que en caso de que durante el plazo de audiencia no se plantee ninguna alegación ni ninguna reclamación se eleva a definitiva lo digo porque entonces hay que explicar muy bien cómo se cuenta el plazo esto es lo único que quiero decir porque claro el plazo para la ejecución en este caso ya no se cuenta desde el día siguiente a recibir la resolución provisional sino desde que se convierte en definitiva bienvenidos esos modelos a mí me parece que son muy correctos y además soy muy partidaria de la aplicación del método para todo pero hay que tener en cuenta que tienen que estar muy bien redactados no os quiero contar la indicación de los recursos que proceden cuando procedan si es que proceden también porque hay muchas veces que claro interpretar el pie de recursos es una lección de derecho administrativo que seguramente nos ponemos y nos sentamos y decimos bueno y este es un tema también a tener en cuenta suponemos que todo ha ido bien está motivada es todo perfecto llamar la atención sobre una previsión del texto refundido de la ley de suelo de rehabilitación urbana que es de recordar que tiene carácter básico y es que en el artículo 15.4 determina que dictada la orden de ejecución el mandato imperativo que contiene esta orden ello determina automáticamente la afección real y directa del inmueble al cumplimiento de ese deber es decir lo mismo que cuando se anotan pues por ejemplo quedan afectadas al pago de las cuentas de urbanización en un procedimiento de gestión es el mismo nivel y para esto que impone la ley impone no lo dice optativamente impone que dictada la orden la inscribamos en el registro de la propiedad mediante nota marginal claro evidentemente tiene su sentido porque es una obligación transmisible por tanto los futuros adquirentes si está en el registro de la propiedad saben a qué se atienden que es meramente informativo es de recordar no constitutivo hemos dictado la orden hemos puesto la nota marginal está notificado perfectamente todo es correcto como todos los procedimientos que imponen una obligación de hacer a los particulares o de dejar de hacer y un plazo concreto para cumplirlo esto tiene dos formas de ejecución posibles la voluntaria el particular hace las obras y punto a la primera o a la segunda reiteración esto ya veremos o la forzosa y centrándonos estrictamente en los medios de ejecución forzosa ya hemos hablado antes del registro de solares hemos hablado de la posibilidad de la expropiación sanción pero la administración no vamos con esto por la vida como primer instrumento vamos con la ejecución forzosa de los cuatro medios de ejecución forzosa que regular la ley de procedimiento administrativo evidentemente idóneo solamente son dos la multa coercitiva es decir animar a que lo hagas como cuál es la coerción si no lo haces cada vez te saldrá más caro o la ejecución subsidiaria que lo haga la administración a tu costa para esto una cosa que tenemos una cuestión que tenemos que tener muy claro es que aunque hayamos avisado de que en caso de incumplimiento la administración podrá acudir a los medios de ejecución forzosa es obligatorio declarar el incumplimiento es decir tiene que haber una nueva decisión en un decreto en el caso del alcalde o de quien ejercite estas competencias que son esencialmente delegables en nombre del alcalde con lo cual tiene que haber una resolución declaratoria de este incumplimiento que también se tiene que inscribir en el registro de la propiedad mediante nota marginal con lo cual la información que estamos transmitiendo es que ese inmueble está afectado como carga real a la realización de unas obras de conservación y que además el particular ha incumplido por ahora y la administración ha abierto el procedimiento de ejecución de ejecución forzosa esta es la primera cuestión los otros medios de ejecución forzosa que nos aporta la ley de procedimiento administrativo evidentemente no son idóneos en estos procedimientos o al menos en la primera vuelta es decir la conclusión sobre las personas no porque no son obligaciones personalísimas las puede hacer cualquiera en su nombre y la premio sobre el patrimonio no porque de inicio no es una obligación pecuniaria evidentemente podemos llegar a ello por la vía indirecta cuando hayamos impuesto multas coercitivas que son susceptibles de ser recaudadas si no se pagan en el plazo voluntario por la vía de premio por tanto sí podemos llegar a ello pero digamos que los únicos medios idóneos serían serían la multa coercitiva o la ejecución subsidiaria pero además de la ley de una idea tenemos que aplicar el principio de proporcionalidad el principio de proporcionalidad requiere recordemos lo que hablábamos antes de los principios utilizar los medios menos onerosos que hagan igualmente posible el cumplimiento de la obligación claro a la hora de analizar este principio de proporcionalidad pues era muy diferente que estemos ordenando obras por razones de ornato que estemos realizando obras por razones de seguridad porque si las razones de seguridad son perentorias se pone en riesgo pues a lo mejor la primera medida proporcional ya directamente puede ser la ejecución subsidiaria o sea que aunque lo normal es que comencemos por las multas sino hay esta urgencia multas coercitivas y no acabemos por la ejecución subsidiaria deberíamos acabar con la ejecución subsidiaria pero no acabemos con la ejecución subsidiaria las multas coercitivas muy rápidamente sabéis que son de 300 a 3.000 de 300 a 3.000 euros y cada vez que ponemos una orden tenemos que otorgar un nuevo plazo porque cada multa coercitiva incumple una desobediencia tenemos que poner un nuevo plazo hemos perdido en el viaje al reglamento de protección de la legalidad urbanística un favor que nos hacía el reglamento de la ley del urbanismo actualmente derogado en un artículo actualmente derogado que hacía una especie de graduación de las multas distinguiendo según que fuera la primera multa coercitiva la segunda o la tercera esto ya no lo tenemos yo creo que sería una buena praxis si no necesaria para evitar la arbitrariedad que en las administraciones nos marcáramos criterios criterios en función de que en función del número de desobediencias que se han producido como hacía el reglamento de la ley del urbanismo en función de la gravedad o en función del grado de deterioro de los inmuebles pero claro si establecemos criterios un poco como con la legislación de seguridad vial que establece unos abanicos de multas que se pueden poner por cada infracción y dentro de estas la administración local puede pormenorizar o concretar yo creo que sería muy recomendable ¿qué límites tenemos? tenemos solamente un límite bueno para empezar todos sabemos que las multas coercitivas no son sanciones por tanto no están afectadas por el principio non bisniden que quiere decir que podemos poner tantas multas coercitivas como incumplimientos se vayan derivando de manera que evidentemente cada vez le sale más caro al particular evidentemente cumple la función coercitiva solamente hay un límite que cada multa no supere la sanción que le correspondería por la infracción urbanística que implique el deber de conservación y en este sentido además se nos exige por los tribunales que abramos el expediente de disciplina después del primer incumplimiento abramos necesariamente el expediente de disciplina urbanística evidentemente ¿qué está diciendo el tribunal? el tribunal le está diciendo usted puede constatar que no había cumplido el deber de conservación por eso dicta la orden de ejecución pero es que ahora constata que se mantiene en la actitud pasiva con plena consciencia porque ya le ha dado una orden de ejecución que no ha cumplido por tanto una multa coercitiva no puede exceder su importe del máximo de la sanción que le correspondería por la infracción que suponga el incumplimiento pero la suma de multas coercitivas sí que puede exceder con lo cual puede resultar si somos eficientes o neerosísimo cuando se trata de incumplidores recalcitrantes al no no tiene carácter de sanción decía no hay no hay no hay no hay no hay pero además es perfectamente compatible y necesaria la disciplina urbanística paralela son dos cosas diferentes una busca castigar la infracción la otra busca restaurar la situación por tanto son dos cuestiones absolutamente diferentes y como no es una infracción una multa sanción pues evidentemente los fondos del patrón los fondos de las multas coercitivas no están afectados como están las multas sanción en materia urbanística a integrar la dotación económica del patrimonio municipal del suelo por tanto son ingresos que no entran afectados a una finalidad concreta nosotros sí que lo podemos afectar ahora hablaremos un poco más cuando lleguemos a la ejecución subsidiaria evidentemente acudir a la ejecución subsidiaria es una medida más gravosa porque implica la sustitución en el cumplimiento de la obligación pero hay veces que se tiene que acudir hay veces que se tiene que acudir so pena de dejar que el incumplimiento se perpetúe en el tiempo aplicando los principios que hemos abierto de esto para ello tenemos como decía antes que abrir el procedimiento sancionador simultáneo y tenemos que dar audiencia al interesado en este caso la audiencia es a todos pero fundamentalmente al que tiene al que es sustituido en la en la sustitución forzosa la administración se pone en el lugar del particular con lo cual la administración realiza las obras y le pasa la factura hablando así coloquialmente esta factura el tribunal supremo no se ha planteado ninguna duda que incluye el coste de las obras el el como se llama el los tributos que graben ese coste la dirección técnica si es que tenemos que acudir a la dirección técnica la reacción del proyecto es decir incluye todo que no incluye nosotros no le podemos girar evidentemente la factura con IVA el IVA ya viene en las partidas que hemos tenido que contratar externamente pero la administración no le factura con IVA no es un servicio realizado por la administración en los términos que establece la legislación reguladora del IVA la 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 resolución declaratoria del incumplimiento que decreta que se realizarán a cabo mediante ejecución subsidiaria ha de determinar las obras concretas ya puede acompañar un proyecto o puede simplemente determinar las obras que se perfilarán en un proyecto y que las puede realizar de manera interna con sus propios medios o contratando que es lo más normal haciendo contratación externa en cuyo caso pues puede aplicar todas las técnicas que la ley de contratos le permite por razón de la urgencia o gravedad del objetivo de las obras desde la negociada sin publicidad hasta en supuestos determinados lo mismo lo mismo podría ser depende de las causas la tramitación de emergencia por tanto esto lo que la ley le permite lo que hay que tener muy en cuenta es que en ese procedimiento contractual en ese en el previo si es que encargamos la redacción del proyecto afuera en ese procedimiento contractual el sustituido es interesado tiene derecho a participar en todos los trámites hasta el punto de que bueno si nosotros adjudicamos tenemos unas obras nos saltamos este trámite y luego nos puede demostrar ante un tribunal que el mismo objetivo se podía haber cumplido con unas obras menos onerosas nos pone en una situación delicada a la administración ¿qué problema tenemos con la ejecución subsidiaria? pues que normalmente no lo hacemos porque normalmente no tenemos fondos porque normalmente no se quiere hacer y lo primero que piensa y es comprensible desde el ámbito de la mirada política es que del poco porcentaje que le queda al presupuesto para decidir actuaciones que no vengan obligadas como es el capítulo 1 claro si encima es un poco lo que se alega tenemos que tener partidas para sustituir a los propietarios que ya veremos cuando les cobramos pues evidentemente tienen muy mala prensa incluso hay ahora yo supongo y espero que ya no pase pero hay incluso ayuntamientos que contratan ellos o hubo ayuntamientos esto lo digo con seguridad o hubo ayuntamientos que contrataban ellos y le decían al contratista que pasara la factura al particular directamente lo cual ya es el colmo de los disparates porque con el particular el contratista no tiene ningún tipo de relación contractual por tanto somos nosotros yo comprendo esto de la mirada política pero tenemos que buscar métodos para empezar hay veces que dices bueno es que cambiar las cosas es un mundo bueno pues claro cuando ya llevas unos cuantos años ya te permite la mirada para atrás y te das cuenta que a veces se tarda mucho pero alguna cosa cambia por tanto hay métodos hay que convencer lo primero hay que ser muy eficaz en la gestión de las de las sustituciones de manera que como la ley nos permite hacer liquidaciones provisionales para pagos a cuenta eso es lo primero ya directamente con la con la con la orden con plazo de pago involuntaria y si no se paga involuntaria la vía ejecutiva quiere decir que va corriendo el proceso esa es la primera y luego ya dictaremos la liquidación definitiva en segundo lugar hay que tener una partida humilde humilde pequeña ampliable con el objeto de que de que sea no voy a decir que sea como el patrimonio municipal del suelo pero sí que se retroalimenta de alguna manera de manera que no será este año que a lo mejor que lo cobraré pero si vamos haciendo ejecuciones subsidiarias y vamos siendo eficaces en la liquidación y luego en la gestión si es necesaria por la vida de premio llega un momento en que de alguna manera ingresarán fondos a la partida que la nutrirán tercero las multas de ningún tipo ni las sancionadoras ni las coercitivas tienen que tener como todos sabemos carácter recaudatorio finalidad recaudatoria bueno pues hagamos una cosa no están afectadas al patrimonio municipal del suelo pero nada osta porque cada ayuntamiento en su política de gestión de el cumplimiento de la calidad del parque inmobiliario afecte las multas coercitivas a esa partida con lo cual llegará un momento en que esa partida aunque sea de una manera humilde vaya teniendo fondos para ir haciendo cosas yo no lo he conseguido pero estoy segura que se conseguirá estoy segura es un problema didáctico de decir porque también lo comentaba antes no me puedo entretener porque vamos con el tiempo justo pero también lo comentaba antes con alguno de vosotros la administración es cierto todo eso que he dicho antes cuando hablaba del plan de inspección de que tenemos competencias infinitas porque no se acaban nunca pero también es cierto que tenemos dejadeces infinitas y algún día nos van a quitar las competencias en materia de disciplina urbanística por desuso esto al menos es la apreciación que yo tengo y lo mismo pues nos puede pasar con esto ¿qué límites o qué problemas si no me he saltado nada tengo la tranquilidad de que lo tenéis por escrito mucho más amplio porque me estoy saltando cosas que ni me acuerdo pero ¿qué problemas se derivan? aparte del problema de convencer para tener una partida destinada a estas actuaciones el segundo problema que no es un problema es la protección de otro derecho más el técnico de protección lo tenemos con que cuando vamos a actuar por ejecución subsidiaria cuando se trate de domicilios no podemos entrar si no nos dejan entrar si el titular del domicilio no el titular de la propiedad si el titular del domicilio no nos deja entrar no nos da autorización pues en ese supuesto la ley habla tenéis ahí los artículos y otros supuestos establecidos por la legislación tenemos que acudir a la autorización judicial autorización judicial que corresponde a los juzgados de lo contencioso a los unipersonales y que no es un automatismo es decir el juzgado no va a entrar en la bondad de la finalidad de la orden pero sí que va a entrar en la bondad del expediente es decir que va a comprobar que hay un expediente que no se actúa por la vía de hecho y por tanto si no podemos acreditar eso el juzgado nos va a dar la autorización de todos modos tenemos que desmitificar tampoco es tan problemático tener en general depende de las zonas pero en general las autorizaciones si nosotros tenemos expedientes que tengan caras y ojos cuatro ideas del tema de la invasión de domicilios primero como todos sabemos no coincide es el domicilio donde desarrollamos nuestra intimidad por tanto ni se identifica con el domicilio civil ni con el domicilio administrativo ni tiene nada que ver con el derecho de propiedad yo soy una CUP y tengo derecho a la inviolabilidad del domicilio en mi domicilio es allá donde yo estoy desarrollando esa actividad de máxima intimidad otra cosa es que como CUP tengan que actuar para que yo cese en lo que es una usurpación esa es otra cuestión segundo nuestra legislación que a veces se ampara en otras legislaciones pero ahora la supera pues nuestra legislación que está basada en esta materia en el derecho en la constitución alemana pues va más allá y reconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio de personas físicas pero también de personas jurídicas aunque cuando son personas jurídicas es un derecho más debilitado que no afecta hay partes públicas de las personas jurídicas y se concentra allá donde están los órganos de máxima dirección o donde están los documentos más representativos más representativos de la empresa es domicilio aunque no sea una vivienda por tanto caravanas bueno con caravanas no estaríamos con las órdenes de ejecución en cuanto a rehabilitación pero caravanas habitaciones de hoteles es decir todo aquello que se nos ocurra que se está utilizando con esta finalidad y además contempla tanto en plan mnemotécnico hablo de esto contempla tanto el domicilio en sí mismo configurado como un espacio físico cerrado pero también los terrenos que le circundan es decir si hay jardines etcétera y lo que es más importante y sé que me lo vais a preguntar y ya os voy a decir que por ahora la contestación que os voy a dar espero que no sea la del futuro se viola el domicilio tanto cuando se entra físicamente como cuando se entra con medios que nos permiten ampliar la imagen etcétera luego si yo cojo una cámara con un zoom unos prismáticos un dron estamos viviendo con los drones pero nadie nos los quiere regular del todo del todo bueno pues a mí me parece a mí me parece que con la jurisprudencia que hay ahora mismo del concepto de domicilio del concepto de inmisión en la intimidad el dron es un instrumento que acerca es un instrumento no natural no natural que acepta con lo cual me temo que por ahora le darían le darían el mismo tratamiento que darían a pues eso a los prismáticos claro lo cual no tiene sentido actualmente porque todos sabemos que hasta las sentencias hablan de Google y de cosas que vemos por Google y Google tiene el cuidado de no pillar personas identificables es decir yo creo que el futuro evolucionará esta jurisprudencia pero yo no veo hoy por hoy ningún fundamento para estoy buscando una cosa que me parecía interesante ningún fundamento para considerar que la jurisprudencia en el caso de un dron vaya a dar un tratamiento distinto que un gran angular por decir de alguna manera vale incluso hay jurisprudencia que hablan cuando se ha querido defender el que no hay misión habla de que no se viola la intimidad porque es una casa que aunque se haya acercado por medios técnicos mediante instrumentos de ampliación de física es una casa que no ponen cortinas no bajan persianas y que por tanto son ellos los que se ponen exponen su intimidad a no vale para nada esto también ha sido tratado por los tribunales yo creo que hasta la agencia de protección de datos pero yo aquí sinceramente es un tema que ni muchísimo menos tengo conocimiento pero hay algún acuerdo hay algún informe ya de la agencia de protección de datos yo os lo doy y cada cual que se lo mire si quiere a ver si lo encuentro hay un informe ah que rabia sobre los drones cuando afectan a datos personales es un informe es una consulta que está planteada por una empresa en la que establece si es necesario gestionar el drone como una cámara de biovigilancia darlo de alta con su archivo o solamente un impacto de los datos de los datos que se protegen no está pensando en otros está pensando en vigilancias y todo esto y evidentemente yo creo que por aquí vendrán los temas hay una regulación que yo ni mucho menos controlo que regula este tipo de aparatos y que establece cautela respecto de cuando estos drones pueden afectar al derecho a la intimidad o a datos personales que pueda agravar pero yo creo que si nos viéramos dentro de un par de años o tres soy muy optimista esta jurisprudencia habrá evolucionado porque utilizando las sentencias como medio de prueba muchas veces yo las he leído al menos utilizando como medio de prueba citando a Google las propias sentencias no puede ser de cara a que constata datos por ejemplo se ha utilizado por los tribunales a título de mera mención cuando se intentaba cuando se intentaba acreditar que una infracción urbanística había prescrito por medio de drones digo por medio de drones por medio de Google en el tiempo se podía acreditar que el quinto piso está hecho desde hace dos años no desde hace los años de la prescripción seis años y esto yo lo he leído en sentencias luego quiero decir con esto que seguramente se acabará suavizando quizá no el tema de que te subas a una valla y empieces a mirar y a grabar lo que hay dentro pero sí el uso de medios que están ya naturalizados en nuestro sistema ya hemos llegado aquí bueno pensaba que íbamos más retrasados de la ejecución subsidiaria si tenemos desvíos en principio estamos vinculados a las obras que hemos ordenado en la orden de ejecución y al detalle de las mismas y cuando dictamos la orden de ejecución subsidiaria estamos vinculados al valor que le damos entonces esa orden tiene que ser muy concreta en cuanto a las obras o concretarse con actos posteriores pero evidentemente todos sabemos los técnicos sabéis mucho mejor que nadie que puede haber imprevistos que no sean esperables que no fueran previsibles depende del tipo de obra que se haga a la hora de entrar en materia a veces se ponen en manifiesto cosas que a simple vista eran vicios ocultos que no se pueden tener en cuenta y que lo encarecen yo creo que no hay problema el único problema es que circunstancias de desvío de presupuesto que se vayan produciendo sistemáticamente notificando al afectado para que nunca se produzca indefensión y si quiere que lo discuta pero no dejarlo para el momento final bueno el deber de conservación decíamos antes que se inicia en el caso de en general de las fincas con la adquisición de la propiedad en el caso de las edificaciones a partir del momento que las edificamos y se perpetúa en el tiempo hasta que nos encontramos en una situación de ruina del inmueble ¿por qué? porque cuando hay una ruina del inmueble decae el deber de conservación ya no podemos imponer el deber de conservación sin prejuicio de que el propietario pueda querer rehabilitarlo depende de los supuestos ahora lo veremos pero evidentemente tanto en supuesto de ruina total como de ruina parcial decae este derecho ya no podemos dictar una orden de ejecución de obras de conservación rehabilitación etcétera el expediente de ruina tres ideas básicas antes de porque yo creo que los supuestos son muy claros pero el expediente de ruina es un acto reglado es una constatación con lo cual cuando o bien a iniciativa propia de oficio por la propia administración o bien mediante iniciativa privada de interesados o acción pública es decir de forma indirecta cuando constatamos a través de la inspección que se vuelve a erigir la inspección y los informes técnicos de inspección como instrumento determinante del contenido de la propia de la propia orden en este caso será la que la que la que acabe el procedimiento abierto de declaración de ruina se me ha ido el santo al cielo lo siento bueno ya me vendrá me vendrá por otra día por otra vía lo que os quería decir es que así es una foto es un acto de constatación la ruina no existe porque nosotros la declaramos nosotros la declaramos porque existe es una realidad objetiva se dan cualquiera de los supuestos de ruina que vamos a comentar actualmente por tanto no tiene carácter constitutivo es una verificación si es una construcción de que en qué estado se encuentra la construcción y cuando se encuentra un estado que no se adecua a las exigencias del deber de conservación pues nos habilita como decíamos antes para dictar la orden de ejecución lo mismo que os decía antes es tratada también por la vía civil el juicio verbal que hablábamos de la actual ley de juicio civil sirve cuando quien actúa es una relación entre particulares no nos meten a la administración aunque entre particulares pues ya por esta vía se actúa poco porque es muchísimo más barato actuar a través de la administración y obligar a la administración a cumplir nuestras obligaciones incluso la legislación de arrendamientos urbanos tiene importantes previsiones y claro no se nos escapa a nadie que tanto la ley del 64 como la del 94 que eso es porque la consecuencia fundamental para los arrendamientos urbanos es que la demolición la ruina del inmueble la desaparición del soporte físico genera la desaparición de los arrendamientos vuelvo a recordar que el reglamento siempre dice es todo sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven por las causas luego nosotros cuando vamos a decretar o no una ruina que vemos o que nos piden no tenemos que estar pensando más que en la foto otra cosa es que eso puede derivar de negligencias y esas negligencias pueden abrir la vía a infracciones urbanísticas pero también pueden abrir la vía a los particulares a los que por ejemplo los arrendatarios los ocupantes legales se les causa un perjuicio que puede ser evaluable económicamente y que se puede llevar a los tribunales del orden civil por tanto es todo al margen de por eso también las ruinas las tratan ambas legislaciones y por tanto hay el procedimiento civil y el procedimiento administrativo que es con el que nos quedamos el artículo 198 del texto refundido de la ley del urbanismo habla de los supuestos de ruina de manera general las clases de ruina las determina realmente bien el reglamento de patrimonio con el reglamento de patrimonio el reglamento de protección de la ley del urbanismo y el texto refundido lo hace de una manera genérica utilizando terminología que no deja de ser más que el producto de la evolución que en este concepto fue experimentando la jurisprudencia vuelvo a insistir jurisprudencia que es antigua pero que está plenamente vigente para esta materia pues daños que comporten la necesidad de una verdadera reconstrucción luego lo comparamos con los supuestos coste de las obras de reparación necesarias para reunir las condiciones de habitabilidad que sean superiores al 50% del valor de repercusión o imposibilidad urbanística de realizar las obras necesarias para que cumpla la función de calidad que el ordenamiento jurídico le impone fijaros el texto refundido estaba apuntando ya los tres tipos de una manera no cerrada que vamos a ver ahora pero antes de esto dos cuestiones porque no volveremos a entrar una también se trata de una competencia genuinamente municipal en la que salvo para la ruina inminente la ley no da pistas del órgano competente pero a diferencia de la otra que no da pistas y ya está no dice nada aquí cuando habla de la ruina inminente habla del alcalde o el ayuntamiento y cuando habla de ruina habla del ayuntamiento no habla de la entidad local ni del municipio claro históricamente cuando empieza a estar superado pero es un término ambivalente porque cuando hablas de ayuntamiento tiene un doble significado ayuntamiento como institución ayuntamiento como órgano el pleno del ayuntamiento bueno en general todos yo creo que nos estamos decantando por considerar que esta acepción va se ha de identificar con el ayuntamiento como institución y por tanto en este caso en mi opinión también nos encontraríamos con una competencia residual que sería del alcalde porque no está otorgada de forma expresa a ningún otro otro órgano y otra cuestión esto va en contra de los particulares más que más que nuestra pero hay un principio establecido por los tribunales de que claro cuando va el tema a los tribunales se está analizando a lo mejor una ruina que fue decretada pues hace dos años por ejemplo tres claro hace dos o tres años el inmueble podía estar en determinadas circunstancias y ahora está en las circunstancias que esté y especialmente si ha sido demolido pues ya ni sabemos las circunstancias hay un principio general tenéis anotada la sentencia precisamente lo nombra una de las sentencias más modernas del tribunal superior de justicia de que la decisión que adopten los tribunales leo literalmente sea de atener a la situación de la ruina como una situación evolutiva es decir el tribunal mide la ruina en el momento en que enjuicia el asunto a nosotros realmente esto no nos perjudica porque en todo caso estará peor que estaba al principio pero bueno a los particulares si son conscientes de esto pues sí que les perjudica porque se supone que una edificación en mal estado con el paso de los años está en peor estado y va a ser ese estado final el que van a medir los tribunales bueno dicho esto bueno también por si no llegamos la ruina puede ser total o parcial también lo sabemos porque afecta a todo el inmueble o porque afecta una parte que es estructuralmente lo importante no es que sea registralmente lo importante es que sea estructuralmente independiente es decir que se puede actuar en una parte sin arriesgar los elementos de fundamentos que afectan a la otra por tanto es más el principio de proporcionalidad yo entiendo que nos obliga a que si la ruina solamente afecta una parte lo que tenemos que hacer es si es que vemos que la ruina es una evidencia es declarar la parte de ruina y orden de ejecución de obras de rehabilitación para la parte que no está en ruina si es estructuralmente independiente yo creo que esto es una cuestión importante hay una sentencia no sé si la voy a encontrar en los apuntes pero vosotros sí que la tenéis yo ahora lo diré de memoria que trata una de las sentencias modernas más modernas que tampoco es moderna no sé si es del 18 pero esto es modernísimo en esta materia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pretendía la declaración de ruina de edificios que eran registralmente independientes que eran dos edificios que cada cual tenía su propia comunidad de propietarios y el Tribunal dice que no que claro muchas veces esto se hace para qué para intentar fundamentar una ruina económica yo lo que quiero es tirar esto a tierra acabar con los arrendamientos y si sumo edificios los unos por los otros a lo mejor me hacen llegar al 50% bueno esta sentencia es interesante en este sentido dice no no ya los propios técnicos y los peritos consideraban que se había de evaluar edificio por edificio edificio por edificio y en cada uno lo que corresponda uno puede estar en ruina y otro puede estar perfecto o puede estar afectado pero de manera que se puedan hacer obras de restauración por tanto esto es importante y además bueno en esta sentencia pues se ve como el tribunal pormenoriza el análisis de porque luego veremos que en las ruinas económicas el problema que tenemos es el de la valoración de las partidas y claro evidentemente el que persigue la ruina normalmente para quitarse los arrendatarios normalmente de contratos antiguos pues que hace pues en esta sentencia metían cambio de muebles en la cocina cambio de de ventanas que no tenían ningún problema eran simplemente de madera y las las computaba como carpintería metálica es decir todo aquello que iba inflando inflando y en este sentido esta sentencia es interesante por esos dos motivos bien históricamente porque lo único que ha hecho la legislación insisto recoger la jurisprudencia bueno hay comunidades autónomas que no distinguen más que una ruina o que distinguen entre ruina ordinaria y ruina inminente para mí la ruina inminente no es un tipo de ruina es una ruina en la que se da alguna de las ruinas que vamos a tocar de las causas de ruina pero que por la inminencia y por el peligro requieren una actuación sumaria por lo tanto para mí la ruina inminente es un procedimiento sumario de una ruina pero sigue siendo la que toque en Cataluña hemos mantenido lo que era tradicional de la legislación del suelo histórica que es la ruina técnica la ruina económica y la ruina urbanística lo único que hemos ido haciendo es adaptando la redacción que la define a palabras que son recogidas directamente de la jurisprudencia históricamente la ruina técnica obedecía a daños decían los tribunales y decían las leyes que no eran reparables técnicamente por medios normales pues claro eso de los medios normales actualmente con el avance de la técnica es muy difícil tienen que ser unas obras rarísimas para que realmente no se consideren muchos menos normales esto siguió con una evolución del concepto de manera que los tribunales identificaban el término normalidad o anormalidad con el hecho de que se tratara de obras de reparación que siguieran previamente grandes demoliciones con lo cual se convertían más bien en obras de reconstrucción total al final los tribunales ¿cómo identificaron la ruina técnica? identificaron la ruina técnica con una situación de agotamiento generalizado de las de los elementos estructurales o fundamentales de la construcción es decir no es significativo los medios que utilicemos para hacer las obras salvo en casos muy contados lo fundamental es si realmente el tipo de obras que se tienen que hacer ponen de manifiesto que esa edificación ha cumplido su vida útil ¿por qué? porque realmente hay que reconstruir más que rehabilitar más que conservar y así nace la definición que así llegamos más que nace la definición que el reglamento de patrimonio lo que tenéis en azul es la definición literal que el reglamento de protección de la legalidad urbanística da a la ruina técnica cuando afecta a una parte independiente del inmueble cuando esta parte puede ser no, perdón estoy en la ruina parcial cuando el concepto agotamiento generalizado de los elementos estructurales en el artículo 80 del reglamento dice un inmueble amenaza ruina técnica cuando por agotamiento o lesión de los materiales sus elementos estructurales fundamentales presentan daños que comprometen su estabilidad y cuya reparación es decir ¿qué hace el reglamento catalán? coger todos los 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 elementos lingüísticos que ha utilizado la jurisprudencia no se deja ni uno con lo cual en el fondo en el fondo yo creo que a la hora de analizar lo que estamos buscando con esto es agotamiento generalizado la necesidad de obligar a reconstruir y previamente demoler y luego bueno además se utiliza la coletilla para que no se escape la jurisprudencia de que si no es posible hacerlo mediante medios normales pero la prueba evidente de que esto es una coletilla es como definen los medios normales cuáles son medios normales y anormales los que son usuales bueno ahí lo dejamos esta sería la ruina la ruina la ruina la ruina técnica es decir en el fondo la ruina técnica es el periodo útil de vida de ese edificio ya se ha cumplido o bien por desgaste como consecuencia de cuestiones externas a la voluntad de quererlo conservar es decir ha habido un terremoto y los daños estructurales son tan descomunales es decir pilares fundamentos etcétera o bien realmente ha cumplido su vida útil porque el desgaste es el normal de su uso siguiente supuesto la ruina técnica la ruina económica la ruina económica es la que nos lleva al límite del deber de conservación de que hablábamos al principio ese límite el natural es que el coste de las obras no esté del 50% del valor de reposición y el propio reglamento define el valor de reposición como la construcción de un edificio bueno o de una construcción es similar en cuanto a medidas y en cuanto a usos y calidades solo que con técnicas actuales evidentemente no con las técnicas que se utilizaron en aquel momento por tanto en este caso es un problema de números de poder demostrar quien pide la ruina y quien la analiza que el coste de las obras es mayor que el 50% del coste de reposición del inmueble aquí varias cosas a tener en cuenta ni que sea de una manera rápida antes os ponía el ejemplo de esa sentencia obras estrictamente necesarias la ley no dice que tengas que cambiar los muebles de la cocina estrictamente necesarias luego obras de embellecimiento de mejora de calidades de esas no entran segundo en este cómputo es un cómputo de coste de construcción por tanto el valor del solar no afecta ni el hecho de que el solar esté en una zona más valorada o esté en una zona menos valorada son cuestiones extrínsecas a lo que se tiene que calcular y el problema que ha habido históricamente con este con este tema es que normalmente se utilizaban parámetros diferentes claro evidentemente esto corresponde al informe técnico y yo de valoraciones no sé nada pero el problema que decía la jurisprudencia que se suscitaba cuando se discutía en estos temas a los tribunales es que se utilizaban técnicas diferentes de valoración de la obra que normalmente la obra que se tenía que realizar que normalmente se cuantificaba por unidades de obra que del valor de reposición el valor de reposición se iba y se aplicaban técnicas o de valoración o incluso informes de los colegios de arquitectos y por tanto los parámetros no eran homogéneos por eso es muy importante que actualmente el artículo 84 del reglamento establezca que en la valoración la nuestra también porque a la hora de determinar si procede o no procede tiene que contener el presupuesto económico detallado de las obras de reparación necesaria y de las de construcción de nueva planta bueno tiene que haber dos valoraciones paralelas que tenemos que poner enfrentadas con las mismas técnicas con las mismas más técnicas y en relación con con esta cuestión es un problema de prueba y aquí hay un dato importante nosotros cuando dictamos resoluciones tenemos la obligación de motivarlas y sobre todo cuando son restrictivas de los derechos individuales por tanto si denegamos la declaración de ruina tenemos que motivar porque no se dan las circunstancias pero ojo la carga de la prueba la carga de la prueba a la hora de analizar la ruina es del particular hasta el punto de que hay sentencias que el particular ha aportado lo que ha aportado ha solicitado la ruina la administración se la ha denegado motivadamente va al tema a los tribunales y en la discusión en los tribunales aportan nuevos dictámenes periciales de cosas que no se discutieron en el proceso por tanto ojo porque eso también tiene defensa por parte nuestra no siempre sale bien pero podemos defender que los tribunales tienen que dirimir entre los intereses contrapuestos tales como están planteados en el asunto y se está discutiendo una decisión en base a una petición en base a una aportación de determinados elementos luego quiero decir que nosotros también lo tenemos que controlar y motivar pero fundamentalmente el propietario que la pide fundamentalmente el propietario que la pide de hecho el propietario que la pide tiene supongo que saldrá ahora mismo por aquí tiene que aportar estos estos dictámenes estos informes y la administración y el informe técnico nuestro tiene que valorar de determinados elementos por tanto está el estado de la cuestión insisto pueden incluir honorarios de facultativos tributos que graben si hay hecho imponible puede haber la tasa y el beneficio industrial y el IVA no es que haya una sentencia del Tribunal Supremo que diga se puede incluir esto es que una sentencia del Tribunal Supremo que tiene estando dada y que ya tiene sus añitos ni siquiera se lo plantea se estaba discutiendo precisamente la inclusión de estos factores y el Tribunal ni siquiera plantea cuestión alguna contra ellos por tanto evidentemente se ha de contar todo y estaríamos pasaríamos al tercer supuesto de ruina que es la ruina urbanística que es la ruina urbanística se identifica siempre con los edificios o edificaciones o usos fuera de ordenación pero el hecho de que una edificación esté fuera de ordenación no implica la ruina tiene que concurrir otro supuesto tiene que tratarse de una edificación en mal estado que no cumpla las determinaciones mínimas de 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 salubridad estanquidad etcétera todo lo que nos exigen y hemos visto en la primera legislación que veíamos a primera hora de la mañana y la circunstancia que se tiene que dar es que no sea reparable porque no se pueden autorizar estas obras si no se da esta circunstancia no hay ruina por mucho que haya edificio fuera de ordenación actualmente actualmente de una manera también muy rápida porque el artículo de los edificios fuera de ordenación y usos disconformes nos da para toda la mañana y parte de la tarde para el tema que nos ocupa creo que el tema es fácil de discernir actualmente el artículo 108 del texto refundido de la ley del urbanismo cuando habla de edificios fuera de ordenación habla de edificios construcciones instalaciones o usos también usos habla de que se produce cuando la aprobación de un nuevo planeamiento conlleva necesariamente conlleva necesariamente que quedan sujetos a expropiación a cesión obligatoria gratuita a derribo o en el caso de los usos a cese solamente en este supuesto pero aquí tenemos que tener en cuenta que lo que no permite nuestra legislación es autorizar obras de consolidación y de aumento de volumen es lo que no permite pero si permite es más impone la posibilidad de hacer obras que exija la literal es esto salubridad pública la seguridad de las personas o la buena construcción de la de la de la construcción a las que se añaden la accesibilidad y su presión de barreras arquitectónicas y a la que se añade en la última modificación del reglamento de protección que tuvo lugar en diciembre del año 2021 las obras necesarias para retirar elementos peligrosos para la salud pública y sustituirlos por otros que no sean peligrosos amianto uralitas todas estas cosas por tanto estas obras se pueden hacer y son las que están más vinculadas con el derecho con el con el departe de conservación claro si las obras van más allá seguramente nos encontraremos pues esto con realmente una ruina en estos casos el reglamento las define como los daños estructurales que comprometen la estabilidad y seguridad de las personas cuya reparición no se puede autorizar por tanto es un mero análisis del artículo 108 bueno es un mero análisis de la situación del edificio de lo que se deriva de la inspección y del artículo 108 recordando que se han de dar las dos circunstancias fuera ordenación y además mala situación de conservación si no no opera por el mero hecho de que fuera ordenación y aquí bueno no nos da tiempo pero llamar la atención que actualmente la redacción actual de este artículo respecto de los ahí establece un supuesto nuevo de que cuando las construcciones quedan fuera de ordenación solamente por quedar afectadas parcialmente por una nueva alineación de vial si no están en determinados terrenos susceptibles de mayor protección pues admiten incluso obras de consolidación os remito al artículo 1884-TER y quiero decir que no hay que cerrar lo que hay que hacer es en ese momento analizar cuál es la situación bien creo que vamos bien para que nos dé tiempo a hablar porque ya debéis estar agotados hablaba antes del procedimiento el procedimiento es exactamente el mismo que el de la orden de ejecución las mismas fases y los mismos fundamentos la misma manera de poderse iniciar de oficio o instancia de parte el mismo plazo de resolución el mismo silencio negativo etcétera por tanto vamos un poco dado el tiempo que tenemos vamos un poco a los aspectos más esenciales lo primero que tenemos que distinguir tanto si es a instancia de parte como si es de oficio especialmente si es por denuncia o por acción pública lo primero que tenemos que hacer es dirimir si estamos ante un riesgo de ruina inminente esto es lo primero que tenemos que tener claro por si tenemos que actuar de una manera o de otra mediante un procedimiento sumario u otro muchas veces se produce la ruina inminente cuando se está tramitando una ruina ordinaria por el tiempo de la tramitación se va empeorando el edificio pero también sucede lo contrario sucede muy a menudo y por tanto este análisis es prioritario que cuando nos piden una ruina inminente realmente nosotros llegamos a la conclusión de que es una ruina ordinaria ¿por qué? pues porque es reparable se pueden adoptar medidas precautorias hasta el punto es así que el propio reglamento de protección dice que si estamos instruyendo una ruina inminente por razones de seguridad y evoluciona se ha desalojado a las personas pero llega un momento que el informe técnico dice que con las medidas cautelares que hemos adoptado régimen de visitas apuntalamientos etcétera o demoliciones parciales sin necesidad de hacerlo todo mediante el expediente de ruina inminente incluso el propio reglamento dice pasa a regularse por el procedimiento ordinario luego lo primero que tenemos que dirimir es si estamos ante una ruina inminente y lo segundo si llegamos a la conclusión de que estamos ante una ruina inminente si esa ruina inminente afecta a todo el inmueble o afecta a una parte sustancialmente independiente estructuralmente independiente porque podemos actuar de doble manera se puede dar la circunstancia de que una parte tiene ruina y la otra no realización de obras o se puede dar la circunstancia de que una parte estructuralmente independiente está en situación de superruina inminente y la otra está en una situación de ruina normal con lo cual como son susceptibles de tratamiento independiente cada cual sigue su camino el informe el informe que tiene que analizar el informe técnico mínimo establecido por el propio reglamento realmente tiene que analizar unos aspectos que son comunes a cualquier tipo de ruina y luego aspectos que van vinculados al tipo de ruina que se esté instando o que la administración haya decidido haya decidido de oficio que procede los aspectos comunes el informe ha de determinar el estado físico del inmueble las causas que lo han provocado responsabilidad urbanística a nivel de posibles infracciones es muy diferente que la causa sea un hecho fortuito o que sea un desgaste natural del inmueble a que la causa sea que llevo 20 años sin cédula de habitabilidad o con la cédula caducada y sin hacer ninguna sola actuación y en el futuro pues esto todavía se hará más importante porque ahora los libros de los edificios y los proyectos y obras tienen que tener medidas periódicas de mantenimiento medidas periódicas de inspección hay obligación de los arrendatarios de permitir las inspecciones quiero decir que la documentación del edificio va dejando prueba de lo que ha ido pasando a lo largo de su vida por tanto insisto estado físico del inmueble las causas que lo provocan y las obras que serían necesarias para reparar los daños que sufre y el segundo elemento común es las medidas cautelares que para garantizar la seguridad de personas tenemos que adoptar al inicio el procedimiento como medidas cautelares porque muchas veces con las medidas cautelares se garantiza la seguridad y no estaríamos ante un procedimiento más sumario y luego pues en función de la ruina de que se trate pues pide el elemento determinante si se trata de ruina técnica justificar la falta de medios técnicos normales disponibles a mí la verdad es que en el artículo me falta algo porque lo fundamental si volviéramos para atrás es el agotamiento de las estructuras luego claro ciertamente cuando has definido los daños ya te puedes haber manifestado pero yo quizá hubiera incidido más si se trata de una ruina urbanística hay que justificar aparte de la situación del inmueble física la situación de fuera de ordenación y si se trata y de que no sean admisibles las obras que serían necesarias y si se trata de una ruina económica lo que hablábamos antes el presupuesto paralelo de las obras de ejecución del coste de las obras de ejecución con sus correspondientes partidas detalladas y el coste del valor de reposición de una finca de similares características sin contar el valor del suelo y solamente contando estrictamente bueno los medios actuales constructivos que evidentemente pueden abaratar todavía mucho más el procedimiento os decía que es un procedimiento ordinario absolutamente similar es decir las fases que hemos visto antes de inicio el órgano competente ya lo ha avanzado antes que yo me decantaría la ruina ordinaria también por el por el alcalde considero que decir el ayuntamiento no es determinar el órgano competente la opción de medidas cautelares acabamos de hablar de lo que tiene que contener el informe técnico la audiencia volvemos a lo misma la misma importancia y las mismas y las mismas cautelas sin olvidarnos de los residentes pero también de otros posibles interesados puede imaginaros un colindante que no tiene un colindante que no tiene una pared medianera y que por tanto no está afectado directamente sus derechos no tiene ningún derecho sobre el inmueble ni de arrendamiento ni un derecho real ni una servidumbre pero comparecen el procedimiento porque al tratarse una obra en edificación en el casco antiguo del municipio pues en función de los medios que se utilicen le preocupa y considera que sus intereses no sus derechos legítimos pueden quedar afectados ya sabéis que los tribunales han interpretado este concepto de manera súper favorable a la condición de interesado por tanto todo aquello que yo pueda demostrar de alguna manera que es susceptible de beneficiarme o de perjudicarme voy al procedimiento me incorporo yo libremente y a partir de ahí me constituyo un interesado y a partir de ese momento tengo los mismos derechos que todos los interesados bien la resolución y la notificada evidentemente solamente puede acabar de dos maneras o bien no hay ruina en cuyo caso claro no solamente denegamos la ruina del tipo que sea sino que lo que está claro es que puede que no haya ruina pero está clarísimo con todo lo que nos han dicho por si nosotros no lo habíamos visto que hay deficiencias en esa construcción con lo cual no hay ruina pero evidentemente sí que hay deber de conservación por tanto no procede de declarar la ruina pero sí dictar órdenes de ejecución respecto de los parámetros que no cumpla o podemos llegar a la conclusión de que hay ruina total o parcial y aquí fijaros el reglamento no me acuerdo como lo dice pero habla de que la 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 resolución que determine la declaración de ruina dicta una orden de ejecución esto a qué nos lleva no nos lleva ningún problema por lo que vamos a ver pero nos lleva a la misma problemática respecto de las licencias no licencias que tenían las órdenes de ejecución normales es decir antes la jurisprudencia decía ojo una cosa es el expediente de ruina y otra cosa es el expediente para realizar las obras tú haces el expediente de ruina y se decreta la ruina pero tú decides rehabilitar si decides rehabilitar ya veremos en qué supuestos lo que tienes que pedir es una licencia la jurisprudencia interpretaba que eran dos expedientes diferentes yo ahora no lo veo que esto se pueda interpretar ¿por qué? porque el propio reglamento habla de orden de ejecución de orden de ejecución por tanto estaríamos en el mismo supuesto no vamos a tener problemas porque de acuerdo con la legislación de edificación pues las demoliciones normalmente requieren proyecto por tanto ya estarán sujetas a la licencia pero bueno si no pues nos habrían puesto en el mismo cajón de esas trec que con las órdenes y en cuanto a los efectos de la declaración del estado de ruina aquí hay que tener en cuenta varias circunstancias si se trata de si se trata de una ruina que no es ni urbanística es decir no es un edificio sujeto a desaparecer ni se afecta un bien catalogado o en proceso de catalogación no hace falta que esté catalogado que esté acabado el procedimiento en este caso nosotros simplemente declaramos la ruina y damos un plazo para que el interesado actúe y el interesado es libre a la hora de considerar si lo que hace es la demolición o lo que hace es la rehabilitación que da a su arbitrio es decir una cosa puede tener una ruina económica pero por lo que sea el particular prefiera rehabilitarlo por el valor que tenga desde otro punto de vista y otras consideraciones este es el primer supuesto si por el contrario amenaza ruina urbanística es decir declaramos la ruina como consecuencia de que hay una ruina urbanística porque además se trata de construcciones afectadas y en los términos que hemos comentado hace un momento en este caso no queda a la libre decisión del propietario sino que la orden que lleva implícita la declaración de ruina es la demolición en el fondo lo que se hace es adelantar lo que iba a ser como consecuencia de la ejecución del planeamiento este sería el siguiente supuesto y en el caso de bienes catalogados o un proceso de catalogación como en este expediente también igual que teníamos que hacer en el expediente de la orden de ejecución tenemos que pedir el informe previo y preceptivo de la administración competente el departamento de la administración autonómica que gestiona estas cuestiones si se ha emitido el informe ese informe es vinculante y es ese informe el que decide primero si considera que hay ruina o no hay ruina o hay deber de rehabilitación y dos aunque haya ruina es ese informe el que decide si la orden que da la administración es de de rehabilitación o de demolición ¿por qué? pues por razones obvias un bien catalogado tiene otros valores a conservar que el mero hecho de la situación por tanto es la administración autonómica vinculando al ayuntamiento la que en su informe va a decidir el tipo de el tipo de decisión que se adopta en estos supuestos y ya no nos quedaría más que un chisto sé que me dejo cosas pero más deprisa no puedo ir bueno evidentemente caben los mismos parámetros de ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento estaríamos una vez que dictemos la resolución en el mismo camino que hemos comentado antes sobre multas coercitivas lo que es fundamental es que demos plazos y yo creo que por eso el reglamento se decanta por hablar de que la declaración de ruina va acompañada de orden de ejecución para que haya una orden haga lo que quiera pero rehabilite o tire o no haga lo que quiera rehabilite ¿por qué? porque ahí hay un plazo que es que el que abre la puerta por tanto la resolución en caso de incumplimiento pues deja también la puerta abierta y anuncia la posibilidad de adoptar medidas de ejecución fortosa en los mismos términos insisto que hemos que hemos comentado los efectos ya los analizábamos al principio de una declaración de ruina que implica la demolición desaparecen los arrendamientos la verdad es que hay un matiz en la en la lau del 94 desaparece desaparece el bien desaparece el derecho en la lau del 64 que era más bueno quizá más protectora lo que se abre es la vía para que el propietario accione la la extensión del arrendamiento y dice algún tribunal los posibles indemnizaciones no lo he dicho porque tampoco da tiempo pero una de las cuestiones importantes a tener en cuenta cuando se rehabilita no cuando se procede a la demolición una de las cuestiones a tener en cuenta es que los ocupantes no tienen derecho por parte del dueño a un realojo es decir esos costes no corresponden al dueño sin perjuicio de que si yo soy el ocupante me veo obligado a unos gastos como consecuencia de que tú no has hecho las obras de conservación durante años te puedo demandar y puedo conseguir la indemnización pero los ocupantes tienen sin duda ninguna derecho de retorno por tanto cuando esté rehabilitado cuando esté arreglado si han tenido que salir de allí evidentemente tienen el derecho de volver y esto sí que es importante aunque sea de una manera tan telegráfica como la que estoy diciendo y ya pues vamos a bueno había un tema pero lo tenéis en la documentación solamente seguramente yo le doy importancia porque nos pasó a nosotros nada más pero en la ley de en la ley de arrendamientos urbanos del 64 había una previsión referida a cuando se tengan que demoler edificaciones que tengan más de 100 años debido a su grado bueno la terminología de aquellos años de su betus pez y de situación se tiene que pedir una autorización gobernativa que en aquel momento correspondía al gobernador civil y ahora correspondería al delado del gobierno bueno pues al ayunamiento a nosotros hace ya muchos años la sentencia es nuestra de hecho hace ya muchos años para tumbarnos un expediente pues nos alegaron que el ayuntamiento que no habían pedido esta autorización gubernativa y el ayuntamiento no lo había requerido y que el ROAS el reglamento de obras de actividades y servicios dice se hace cumplir tanto la legislación urbanística como la normativa sectorial y decía por tanto le falta la autorización gubernativa porque era una construcción de más de 100 años bueno clarísimamente el tribunal el tribunal superior de justicia dejó claro de que esa autorización gubernativa es una relación entre propietario y arrendatario que al ayunamiento no le afecta para nada por tanto ya se aclararán entre ellos al ayunamiento lo que le afecta es lo que hemos hablado hasta ahora y esto es lo que tiene que estar en la mesa municipal y por último el procedimiento sumario si hemos llegado a la conclusión de que total o parcialmente estamos ante un supuesto de ruina inminente cambian las cosas porque tiene un procedimiento de tramitación sumaria hasta el punto de que puede que la tramitación acabe con la ejecución de las medidas que inicialmente son cautelares porque el peligro de derrumbamiento es tal de tal inmediatez que realmente no da tiempo a nada el órgano competente en estos casos es el alcalde o el ayuntamiento vuelve a decir pero claro añade aquello debajo su responsabilidad debajo su responsabilidad usted verá lo que hace claro yo soy por alcalde o alcaldesa evidentemente pediría un informe técnico descomunal y por tanto hay que proteger esta decisión y se tiene que manifestar de una manera muy clara esta necesidad de la bueno necesidad no esta realidad la constatación de la realidad de la caída inminente del edificio es decir esto traducido es ni se sabe porque se mantiene en pie lo normal es que se se caiga claro esto va en nuestra esto sí que va en nuestra contra y muchas veces sin tener culpa cuando luego nos llevan a los tribunales y resulta que no hemos era muy inminente muy inminente pero han pasado años y no hemos hecho que se ejecute la demolición resulta que lo hemos tramitado por la vía claro la vía del procedimiento sumario arrasa con muchos derechos del propietario arrasa con el derecho a audiencia previa por ejemplo por tanto arrasa con muchos derechos y luego nos tumban el procedimiento porque hemos utilizado un procedimiento ya sabéis que la equivocación de procedimiento equivale a la nulidad de pleno derecho de la falta de procedimientos como si hubiéramos actuado de plano por tanto es un tema que tiene que estar muy atado desde luego lo que ya es el colmo salvo que hayan habido medidas cautelares que los tribunales no las suelen dar en caso de ruina inminente bien fundamentada es la salvo que hayan habido medidas cautelares de suspensión de la eficacia del acto impugnado que no las suelen dar en estos en estos supuestos claro lo que es un poco de órgago es que el ayuntamiento haya decretado una ruina inminente haya ordenado la demolición que según el reglamento de protección se tiene que actuar en un plazo de 72 horas desde que se evacúa el informe técnico y que llegue el asunto a los tribunales y al cabo de tres años el tribunal superior de justicia se encuentre con que ni se ha hecho ni se ha caído claro eso no quiere decir que no haya ruina inminente necesariamente de esto vuelvo a insistir que sabéis los técnicos mucho más que nosotros a veces no se sabe porque las cosas se mantienen en pie pero evidentemente va en nuestra contra el tiempo corre en nuestra contra ruina inminente actuación inminente pero actuación hasta sus últimas consecuencias no solamente para cargarnos el procedimiento permite prescindir del trámite y yo casi con esto lo dejaría permite prescindir del trámite de audiencia pero no de la autorización de entrada del domicilio porque el reglamento no lo dice y no tenemos nada que nos lo diga y es un derecho prevalente la inviolabilidad del domicilio claro yo si fuera la alcaldesa con un informe demoledor de los servicios municipales demoledor prefiero que un tribunal me diga después que he violado un derecho fundamental ya lo sé me he violado a que un tribunal me diga después oiga usted tendría que haber adoptado medidas cautelares y desalojo inmediato claro tú puedes haber dictado medidas cautelares del desalojo inmediato pero el desalojado que no se deja desalojar tienes que entrar en domicilio si es un domicilio por tanto es un pez que se muerde la cola yo creo que aquí nos falta un poco más de ayuda un poco más de ayuda comprendo que el reglamento sea tímido cuando la ley no entra y cuando se trata de un derecho fundamental como el de la inviolabilidad del domicilio ahora yo antes que cargar con un fallecimiento o con un herido cargo con un expediente mal tramitado y que me lo anulen sinceramente lo tengo muy claro y si no pues hay una bueno dentro de las medidas cautelares depende depende cuál sea la causa no en cualquiera pero una cosa que funciona magníficamente pero claro tiene que ser una causa que lo justifique es dentro de las medidas cautelares además de apuntalamientos desalojo es pedir la intervención de los bomberos los bomberos no se andan con ninguna tontería desalojan inmediatamente con lo cual desalojan los bomberos no desaloja el ayuntamiento esta sería pero claro esto si lo vives como consecuencia de un incendio como consecuencia de de un de una ruina provocada por medios debido a agentes atmosféricos y esto pues todavía puedes pero claro llamar a los bomberos por un mal listado esto sí que no porque los bomberos también dicen que están los técnicos municipales pero bueno cuando hay un incendio suele funcionar y los bomberos actúan y son van por la vía rápida eso sí exigen que haya un informe muy cualificado del técnico municipal nada de informes sino muy cualificado que llegue a conclusiones que luego ellos evalúan también porque ellos también las evalúan y bueno hasta aquí hasta aquí llego creo que es la última diapositiva porque más o menos todo lo demás lo hemos ido diciendo y me dejo cosas en el tintero de las que no me daba tiempo y de las que seguro que he olvidado y por tanto pues bueno gracias por vuestra atención porque toda la mañana la misma persona y el mismo tema ya sé que es agotador ya pido excusas por ello y bueno yo me someto a vuestras consultas haremos una cosa para los que estáis telemáticamente acabamos con las preguntas en directo y luego miramos las telemáticas que hay alguna que hay alguna cuestión a comentar no yo le quería una pregunta también en la página de la página y al que en el espacio cuando ha dicho que se refiere a su forma en el departamento de la ciudad de la ciudad de la ciudad yo creo que si no están a nivel a nivel del catálogo por decirlo autonómico o estatal porque puede haber también patrimonio histórico artístico del estado yo creo que no yo creo que no y en cuanto a las medidas habrá que estar a lo que establezca el catálogo municipal porque en estos casos en bienes catalogados a nivel municipal pues hay veces que el deber de conservación es más elevado porque el catálogo ya impone o ya establece ayudas sobre todo beneficios fiscales y cosas de este tipo yo diría que no si no forma parte de esta es decir si cogemos la ley de patrimonio de Cataluña y no entra dentro de esas afectaciones yo diría que no yo diría que no una segunda pregunta en el sentido tenemos que el título catalogado en el senador urbanístico que había como una vivienda de la caída de un edificio de planta baja de un edificio por la parte de atrás de un estómago y tiene una organización que ha sido evidente que está desalzada había caído una vivienda ha demolido mapas de los forjados de un edificio y también de los edificios entonces yo cuando me lo miro veo clarísimamente que el edificio que está en el edificio dado de una técnica porque realmente los elementos estructurales han caído no hay por qué hay que hacer una reconstrucción de un edificio en cambio la pasada está interesada porque desde las técnicas de estas vidas se han tenido una aplicación por terremotas o por públicos pero no por un fallo de los clientes entonces las pasadas están en un buen edificio y al final es lo que le da la acción de proyectos entonces el promotor nos ha presentado un proyecto de devolución de todo y el catálogo que dice porque los catálogos pueden decir cosas pueden decir medidas de conservación ya no que las diga la llene sino pero curiosamente viendo a las fotos a las fotofotos el catálogo lo tenemos del año 2021 pero cuando dice va en el Instituto Cartográfico que es que la foto de caída del forjar de la cubierta ya pasaba en el 2020 y el 2019 y el 2018 por tanto pero ahí está porque entiendo que el valor está en la pantalla entonces nuestra propuesta que aún no ha llegado porque tenemos una condición y tal es que este señor que nos propone por cuestiones técnicas de devolverlo todo porque dice que desde la pasada no puede acelerar nuestra propuesta es mantener la pasada porque está en buen estado porque no presenta ningún proyecto acudido que nos diga cómo la vas a conservar porque lo que nos está diciendo es que este nivel de protección que tiene es que se puede constituir parcial o totalmente pero cuando el catálogo nos habla de que es demolición o sea que se puede derruir es una diversión podrías aplicar la medida y es un poco la misma filosofía que cuando interviene la administración autonómica solo que como consecuencia de medidas de protección contenidas en un instrumento municipal yo creo que sí lo que es muy importante es que los catálogos cuando contemplan o incluyen bienes total o parcialmente porque muchas veces es lo que tú dices lo que es importante es la fachada o lo que es importante es un artesanado de una parte bueno tengan en cuenta que esto va a limitar derechos de futuro por tanto pues depende establecer niveles en los que se puede imponer el deber de conservación ¿qué puede ocurrir? que el deber de conservación implique obras que exceden del 50% ahí está el ayunamiento ya pero entonces claro si queremos actuar por esa vía tenemos que asumir costes también nosotros claro la posición es lo que genera prácticamente derrumbar pero la persona no lo presenta ni una vez yo creo que tiene que ver no con un ayuntamiento o con algo que haya hecho fallar los muros sino que lo que ha fallado es la extensión autonómica claro con lo cual él lo que va a tener es que demoler no va a tener que hacer obras de conservación yo creo que si realmente el catálogo lo permite porque ha tenido esas cautelas yo creo que es el mismo tratamiento que insisto que cuando interviene la generalidad porque es un bien catalogado a nivel municipal no es la generalidad la que lo determina pero eso sí el catálogo tiene que respaldarlo o voluntariamente si estáis hablando con él que realme con esta persona que lo vea sí hay veces bueno claro es que depende es muy diferente con cariño digo esto pero es muy diferente un catálogo pues yo que sé en Pera Tallada o en Repoy bueno en sitios así claro cuando vas a un catálogo yo por ejemplo miro el catálogo de patrimonio de Cornella y cuando pasó hace años y ahora lo encuentro y lo entiendo perfectamente pero cuando pasó la primera vez dices esto claro bueno porque todo va en función de lo que tienes claro pero tenemos que ser conscientes que normalmente cuando metemos inmuebles total o parcialmente en los catálogos eso va a afectar a derechos algo va a chirriar con lo cual bueno pues medidas medidas de compensación están catalogados en caso de tener que hacer esto cuando las obras exceden ayudas bonificaciones fiscales participación convenio de rehabilitación depende lo que hablo sin conocer pero depende pero si coges bueno aquí el convenio por la ley de vivienda no sería porque busco que no es una vivienda pero que te quiero decir que que hay instrumentos ahora claro si yo tengo un bien catalogado la función social de mi propiedad me obliga a sacrificarme y a no poder libremente quitarme de encima esa edificación pero a cambio si ese sacrificio es mayor que el que le toca a todo el mundo yo tengo que tener alguna compensación esto es evidente y yo más bien lo veo por la vía de si llegáis a un acuerdo pero aplicación estricta de catálogo si el catálogo te da pie para ello sí si no te da pie para ello bueno pues tú te coges a esto y espera que no te recurra pero bueno estas cosas yo creo que lo fundamental es sentarse porque por lo que me cuentas tampoco estamos en un supuesto de aquellos que están deseando fundirse el inmueble para poder edificar otras cosas está en el límite pero yo creo que la misma filosofía que cuando está catalogado ¿por qué? porque ¿cuál es el fundamento? el fundamento es que si tiene un valor y así se ha declarado se adopten todas las medidas para mantenerlo de alguna manera por tanto yo creo que es la misma filosofía no tan radical como cuando tenemos un informe de patrimonio esto está claro pero ¿eh? bueno pero cuando son libres es que son libres no yo lo que quiero decir es el ingreso afectado es el de las sanciones esos van a la dotación y yo no lo puedo cambiar pero las multas coercitivas no van afectados a nada somos nosotros los que decidimos el destino ¿eh? por tanto lo que digo es de cara al concejal o a la concejala es ostras pues ese destino que no englobe la bolsa general sino créame la partida para no me refería a esto ¿eh? de todos modos tampoco he pensado en términos presupuestarios honestamente lo digo ¿eh? ¿eh? ¿y a la vista de la competencia sobre la primera de la denuncia y no me parla de los tallentes ah sí ya 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 lo sé pero creo que perderás porque yo soy partidaria de que se sepa o sea que quiere decir que lo he defendido hasta la máxima porque porque encuentro que bueno también hay ciudadanos absolutamente comprometidos ¿eh? quiero decir que no es que todo el mundo pero bueno normalmente el denunciante es un mal vecino de la escalera o un mal vecino de enfrente y todo eso entonces a mí la verdad es que me parecía que bueno yo creo que si alguien me denuncia debería tener derecho a saber que me denuncia no, no, no yo la valería con la violencia es que consideraba lo contrario no, no se considera lo contrario protege el denunciante pero va no, no yo no, no está clarísimo que tienes que incorporar las actuaciones previas no yo entiendo yo entiendo que no una denuncia es tanto un señor que mete un escrito por el registro y dice no sé qué como un señor que utiliza la vía esta que cada cual llamamos de alguna manera por internet y dice hay unas horas tal eso también es una denuncia una denuncia es cualquier medio que te hace llegar para mí no es parte del expediente si dice que incorpores las actuaciones previas si literalmente actuaciones previas si vuelve a leer vuelve a leer vuelve a leer el artículo para mí no para mí la denuncia para mí la denuncia es como cuando te llama la generalidad para mí no para mí no y además esto estoy segura de que lo podríamos defender para mí sí que forma parte tienes que incorporar expedientemente lo regula los expedientes sancionadores tienes que incorporar todas las actuaciones previas que te sirven de fundamento para encuadarlo pero el fundamento para encuadarlo no es que alguien te diga pasa esto porque la denuncia es un creo que el fundamento es el informe el fundamento es la inspección pero yo no creo que se tenga que incorporar sí no no está sí sí para mí no para mí la denuncia yo puedo no incorporarla al expediente la puedo no incorporar y además si la incorporara la puedo anonimizar porque la denuncia lo único que me hace es un como decía antes en términos coloquiales eh pero pero el fundamento a lo que en mi opinión eh a lo mejor tienes tu razón y ya está pero el tema va por otro o sea los tiros van por otro lado totalmente diferente o sea van por la por la vía de que la denuncia no no y es que buscaba porque no sabía si me lo había traído pero hay algún supuesto en el que se analizaba yo creo que no 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 lo he traído hay algún supuesto pero son opiniones eh no no pero yo podría no incorporar yo no incorporaría al expediente la denuncia que sirven de fundamento el fundamento no pero es que el fundamento no es la denuncia para mí el fundamento es lo que constata que la denuncia es cierta porque yo puedo recibir una denuncia y no llegar a abrir un procedimiento y para mí es pero yo creo que son antecedentes pero yo creo que son antecedentes nuestros actuaciones de la administración bueno yo lo interpreto así insisto que ¿no? el model el model el model el model el model el model garantía justamente la justificación del denuncia que la denuncia que no te acceso al ajuste o al perjudicado a la denuncia o al instante del procedimiento no es una denuncia no es una denuncia No quiero entrar en esas vertientes del derecho, pero yo, desde luego, sigo pensando que la denuncia no forma parte y que, de hecho, la denuncia simplemente dice, oiga, creo que pasa esto y la Administración puede abrir o no abrir y punto. Y yo, sinceramente, creo que la denuncia no es un documento del expediente. Ya me gustaría, porque yo, sinceramente, pienso que tengo derecho a saber quién me denuncia. Bueno, pero eso lo pienso yo, pero ya no lo piensa nadie del mundo, ni lo piensa Europa, ni lo piensa… Y en cuatro días lo tendremos generalizado. Empieza ahí, empieza ahí. Bueno, yo no quiero calificar estas cosas. Yo, sinceramente, no lo metería. Sí, pero yo interpreto que son los antecedentes públicos y tú interpretas que son cualquier cosa que haya venido. Bueno, por esas letras, insisto, en el canal este ciudadano, que la gente te manda un WhatsApp, un no sé qué… No, es que eso también son denuncias. No, se inicia no porque hay una denuncia. Se inicia porque hay una realidad a la que yo llego, por qué ha pasado la inspección, por qué alguien lo ha denunciado, por qué en el bar alguien me ha dicho desayunando… No, no, que a lo mejor tiene razón, no vamos a llegar a un acuerdo, pero yo creo que no, a pesar de que considero que sería importante. Porque, por ejemplo, en materia de actividades siempre ha sido una constante. Aquel informe que se pedía a los vecinos, ¿para qué se utilizaba? Para extorsionar a alguien que iba a poner la actividad. Si nos pagan los gastos de comunidad, el informe de los vecinos es favorable. No, no, que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en el resultado final. Estoy de acuerdo en que yo, si soy denunciada, a mí me gustaría saber por quién. ¿Eh? Ante la administración. ¿Pero, pero, 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 ya, según tu opinión. Lo tienes que anonimizar. Sí, pero, pero el titular de, pero el titular de los datos no da autorización para que esos datos se… Yo lo, que, que de acuerdo, yo lo anonimizaría también. Yo lo anonimizaría y, y luego hay una, hay una, hay una tercera vía a tener en cuenta. Yo, al menos, cuando al ayuntamiento le aconsejo, analizo sobre todo el estado de riesgo, o sea, en el que le pongo, ¿eh? El estado de riesgo en el que le pongo, no incorporándolo, es cero. Mientras que, si me equivoco, en la versión contraria ya no es cero. Yo, no, no, pero si podemos tener esta discusión una semana, no vamos a llegar a un acuerdo. Pero yo particularmente creo que no. Yo, yo no, bueno, yo creo que no. Voy a hablar con mucha más humildad. Yo no la metería y yo lo, si la metiera, lo anonimizaría. Sinceramente, esto es lo que yo haría, ¿eh? Bueno, en penal no sé, pero, desde luego, en la vía administrativa, si quiere que lo gane, yo no lo haría. Si lo gana y un tribunal lo ordena, perfecto, ya se habrá aclarado. Pero yo creo que los derroteros van por otro lado, ¿eh? Pero en general, no solamente es esta directiva europea. Sí. Gracias. 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 Si tú le estás diciendo esto… No. Primero… No, no. A ver, no solamente las viviendas están sometidas a autorización de los propietarios, pero lo grave son las viviendas. ¿Por qué? Porque las viviendas, si te equivocas, estás vulnerando un derecho fundamental. Y la vulneración del derecho fundamental da el traste con todo. Es una olidad radical. Pero el otro ya no. Si ya no ocupas, pues, vale. Si ya no ocupas, pues, vale. Un saludo a la policía. Y miren qué tema. Es una valla. Es una valla que se ha acabado. Sí. Y sobre todo en los términos… Sí. Y lo que tú planteas, ya le estás diciendo que lo vas a hacer, con lo cual el que calla otorga. O sea, no es aquello que estés actuando. En cualquier caso, el riesgo, evidentemente, es menor, porque no es una vivienda. No, nadie… Bueno, duda. Claro. Sí. Bueno, es que, claro, es proporcionada y apura porque… Y si tiene la finca ocupada, pues, contento tendría que estar de que el ayuntamiento lo quiera hacer subsidiariamente, ¿no? Ya, ya, ya me imagino. Sí. Sí. ¿Sí? Vale. A ver si es un uso, si es un uso, no. Pero si es… La situación normal que tenemos es el propietario. No son los arrendatarios, aunque fueran los culpables del deterioro. O sea, esa pelea se tiene que dirimir entre ellos. El deber es siempre… O sea, la otra… Sí, sí. El deber… Digamos que es una manifestación del derecho de propiedad, ¿eh? Y lo que nos fundamenta es que la propiedad está sometida a una función social, que es mantenerla como toca. Es el propietario, es el propietario. Yo tengo otra pregunta, que es cuando has hablado del tema de la vitalidad, claro, y me ha quedado un poco en el aire, ¿qué papel juega el tema de algunas primeras aplicaciones que no se han actuado? O sea, la… Te refieres al tema de la primera ocupación. La primera ocupación es que muchísimas veces no se han actuado. Creo recordar… Es lo que te iba a decir. Creo recordar que es un requisito indispensable que aporten la primera ocupación para disponer de la cédula de habitabilidad. Pero la verdad… Se la dan. Es que se dan, porque como son organismos diferentes… Ya, ya, pero es que es su propia norma, su propia norma. Por eso a mí me gustaba la idea… Perdón, perdón. Sí. Porque lo que se refiere de eso es que no es solicitar… No me acuerdo, no me acuerdo de… No, no me acuerdo de esto. Lo que se solicita es que tengan… Que tengan hecho un cambio. O sea, comunicada, así que la aprobación. Pero, claro, la ocupación puede ser revelatoria. O sea, no hay curso que… Claro. De todos modos, a ver, de todos modos, la cédula lo que acredita es que cumple las condiciones de habitabilidad. Según el decreto de habitabilidad. Según el decreto de habitabilidad. No, claro, lo que no ampara es lo que le falte. O sea, realmente el proyecto que ampara la licencia es el que acredita las condiciones de calidad. La cédula es la que constata que se cumplen las normas de habitabilidad si es una vivienda. Pero es independiente. Luego, la Administración, aunque haya una cédula de habitabilidad, puede perfectamente, si deniega la primera ocupación, evitar el uso. O sea, es que una cosa es el uso urbanístico y otra cosa es que cumplan los estándares de calidad para ser destinado a residencia. A mí… A veces, la primera ocupación vamos a ir al… Es que se han hecho las obras conforme a la licencia. Igual hay una vivienda más… Exactamente, no, no. Bueno, pero si no se da la primera ocupación, el uso queda impedido, en mi opinión, aunque haya una cédula y la construcción. A mí, que es lo que quería decirte, a mí me gusta la fórmula de… Bueno, yo no la he vivido, pero a mí me gusta la fórmula de ayuntamiento que obtiene la competencia delegada de la Generalitat en materia de cédulas. Primero, por economía procesal, porque se haría en unidad de acto todo, ¿eh? Se haría en unidad de acto. Y no nos encontraríamos con todos los privilegios de comunicación a la YN, con todo. Pero yo no sé por qué los ayuntamientos no tiran más. No sé si es que… Bueno, el mío no lo ha pedido, por tanto, por eso no sé si es que la Generalitat no es propensa a las delegaciones, a los que los ayuntamientos no las pedimos. Pero a mí me parece una solución súper eficiente. ¿La…? En Tarraza la tenemos. Sí. Y cuando se denega en Tarraza la piden a través de la Generalitat y ahí… ¿Y tiene la competencia delegada? Está igual, porque cuando hay trabajadores, la gente… Cuando se denega en la ciudad… Bueno, pero esto… Pero si tú has delegado la competencia… Bueno, pero eso… No, no. Vale, vale. Perfecto. Pero yo no lo sabía. Pero yo creo que si tú has delegado la competencia… La competencia… ¿Eh? Es compartida, no es compartida, es compartida. No es totalmente delegada. Habla de convenio de delegación, ¿eh? Ya, pero… Pero puede ser un consorcio… Por ejemplo, el consorcio de la Generalitat y puede ser un consorcio del ayuntamiento… Bueno, por el tema de lo… ¿Y pedirle a la Cédula o puede ser directamente a la Cédula de la Generalitat? Bueno, pues una… Pues una… Una… Pues una pésima… Si es así, yo lo desconozco. Una pésima regulación legal. Claro, es que solamente acredita lo que acredita, nada más. No… No habilida para otras cosas. No habilida para otras cosas. ¿La Generalitat? ¿La Generalitat? ¿Cómo te pones? ¿Ya hay cosas? ¿Transmitir? Sí… Que la tienes que aportar, sí, sí. ¿Cómo es posible? ¿Por tener celular a la Generalitat? Incluso los… ¿Con esa celular? ¿Ya contratas? ¿Suministro? Ya lo sé. A mí me parece que es una mala… Es una mala solución legal. Y además, no solamente mala solución legal, sino que va en contra de los fundamentos del régimen jurídico, de las administraciones. Porque yo siempre, si soy la titular de la competencia, siempre soy la dueña de la competencia. Eso sí, el que está enfrente tiene que tener seguridad jurídica. Y, por tanto, si yo la he delegado, la tengo que abocar o revocar. ¿Eh? Abocar si la quiero utilizar para un supuesto concreto o revocar si ya no quiero que lo siga saliendo. Por tanto, está mal regulado. Y luego, aquello de que son departamentos diferentes… Bueno, hasta que se nos pongan chulos los ciudadanos. Porque es una sola personalidad jurídica. Luego, es como el ayunamiento, departamentos diferentes. Pero tenemos que buscar las técnicas de organización que hagan que lo que tiene que salir del ayunamiento es una sola voz. A mí me da igual que una cosa… El ayunamiento tiene la potencia de autoorganización. No organice, sé cómo le dé la gana. Pero, hombre, lo que no pueden tener es simplemente porque sea… O sea, que lo que lo veo es una mala regulación. Desconocía el tema, ¿eh? No tengo experiencia. Pero lo veo una mala regulación, básicamente. Claro, no tiene sentido. En cualquier caso, una célula de habitualidad no solventa los problemas de… Esto está claro. Pero es cierto que va con la cédula y ya le dan los suministros, lo vende… Claro, ya lo sé, ya, ya. Es un plazo para actuar. Claro, claro, cuando recibes un encargado, es un caso ahora, ¿eh? Concretamente, que es un muro, no son misiles. Claro, sí, sí. Pues es una mala… …han mantenido la célula, han multiplicado el cadastro, han multiplicado el dolor. Bueno, y es un medio que tiene el acto, ¿no? Y que eso, en realidad, aparte de que también, anheló por el anécdodo, un poco justificando la antigüedad que no me importa, no sé. Y las pruebas, efectivamente, no han descrito. Pero, como no aparecen en el registro, esos terceros que se han comprado, nos acusan de que no están en el registro. Bueno, primero, tengo seis años. Claro. Sí, sí, por supuesto. Yo lo voy a escribir antes de que acabara el expediente. Si no está esto, el expediente no lo puedo escribir. Pero esto es una mala regulación. O sea, esto es una mala regulación que… Bueno, a lo mejor no tiene nada que ver con aquello, pero antes, cuando empezábamos, os decía, dicen las malas lenguas que la ley de la vivienda regula cuestiones instituciones urbanísticas que no tendría que regular, porque la ley de la vivienda, en mi opinión, lo que tendría que decir es… Y aquí se aplicará esto, instituciones genuinamente urbanísticas. No las repitas. Bueno, pues a lo mejor todo esto deriva todavía de aquellos barros, de que realmente correspondía a departamentos diferentes y hay miradas diferentes. Pero yo desde luego, vamos, creo que al margen de que no solventan los problemas urbanísticos, esto está clarísimo, pero creo que es una mala regulación, una pésima regulación. Y que me gustaría saber también qué pasa si alguien orquesta bien un recurso en base a la teoría general del ejercicio de las competencias propias. Porque es que, claro, el que tiene enfrente… Nosotros tenemos la obligación cuando delegamos competencias. El que tiene enfrente un decreto del alcalde, lo dicta el alcalde o lo dicta por delegación. Si el alcalde lo quiere recuperar, tiene que hacer algo. O sea, no, es que esto es de ABC, de derecho de procedimiento. Entonces, es una mala praxis. Pero bueno, hay otras. La ley, no nos meteremos en Honduras, pero ¿qué le pasaba? Yo creo que muchas veces es cuando el legislador sectorial se mete en camisas de once varas. Por ejemplo, cuando se habla respecto de las viviendas dotacionales, se dice, ¿se podrán dar concesiones o derechos de superficie? No, oiga, de derechos de superficie nada. Y las está dando todo el mundo porque la ley lo pone. Una dotación es un sistema. Y no se pueden dar derechos de superficie. Lo ha dicho la jurisprudencia hasta la saciedad, porque es un contrato privado. Las formas de usos de los de dominio público son autorizaciones, licencias y concesiones. O sea, está plagada de estas cosas, pero yo creo que es un problema de, insisto, de mal encaje, de... Bueno, es que yo ahora, por ejemplo, tengo otra situación porque estamos hablando de lo que dicen de la vivienda en los tribunales. Existen una orden de ejecución y, aparte, esta era el proceso en su diario que hemos tenido que despedirte mil francas para cuidar a otros obras ilegales realizadas en un local para convertirlos en mini habitaciones. Y ahora, claro, el fiscal dice que eso lo tengo que realojar. Digo, pero... Aparte, estamos... No, yo te puedo contar una peor. ...a la persona que haces a la red fiscal. Siempre se usa, también. O sea, que los que están hablando por qué tiene sus palabras. Es que ya no... Pero esto son equivocaciones... Esto, en mi opinión, son equivocaciones de instrumentos. Cuando estás utilizando instrumentos urbanísticos, estás haciendo urbanístico y urbanismo. Cuando estás intentando resolver cuestiones sociales, tienes que utilizar otros medios, no los urbanísticos. Y esto pasa ahora con las desocupaciones. A nosotros, también hace muchos años, en una nave que se dedicaba... Una nave cerrada, una gran industria en su momento, que se dedicaba a temas de tintes y, bueno, fue ocupada. Aparte de que la gente no entiende que el ayuntamiento se pueda sacar sus ocupas de encima y no le pueda sacar los suyos, que es una cosa que no lo entiende nadie, pues, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron los ocupas, venir con un abogado, ocupas, eh, abogado, a decir que giráramos una orden de ejecución al propietario, porque, claro, ahí había bidones que podían ser tóxicos. O sea, que, claro, es que es el mundo al revés. Si tú coges las instituciones que te da el derecho y las hacemos con orejeras, claro, y dices, bueno, vamos a ver, estos ocupas son ilegales, pero yo no lo tengo que tener en cuenta. Yo tengo que... Tienen derecho a que yo... Claro, sí, una orden de ejecución. ¿Por qué? Porque hay depósitos tóxicos que no... Claro, pues es esto que acaba chirriando. No sé. Que eso tuvimos en los 19, sino a los 19, sino a los 20, díganse, porque el 20, esta ciudad no va a poder hacer nada. Es que la gente, muchísima gente está actuando haciendo obras en los 20 locales, para que los 20, totalmente, todos. Sí, sí, es verdad. Y están intentando hacerlo. Entonces, ¿por qué no estamos hablando de alojar? Yo, no voy a realizar el cargo. No, no. Sí, sí, sí. Muchas veces puede haber garantías que hagan que el resultado final sea un abuso de derecho. Es verdad. Bueno, claro. Es como los registradores. Hay quien te inscribe, hay quien no te inscribe. También pasa con nosotros. A ver, no vamos a cargarnos a los demás. Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, estarán más rato el día allí utilizando, ¿no? Si lo utilizan como microviviendas, por eso que no será tan puntual. Bueno, pero en el fondo, si nos fijamos, estos son los efectos perniciosos de políticas protectoras que son necesarias, yo no me las voy a cargar, que son necesarias, pero que hacen que se genere un abuso paralelo. Esto es como las ocupaciones. Las ocupaciones a veces son necesidades y a veces son auténticos negocios. Y ya está, y es lo que hay. Sí. Puede suspender. No sé si funciona, ¿no? No sé si funciona. No sé si funciona. Sí. Sí. Sí, este es el tema. No sé si funciona. No sé si funciona. Claro, solicitando con todas las pruebas, solicitando la revocación. Y máxime, sí, además ha sido dada en base a, por lo que cuentas, documentos falsos. O sea, que yo lo que haría es ir por esa vía. Ahora, ahora, yo lo que pienso, lo siento, pero es que esto tendría que ser competencia municipal. Sinceramente, ¿eh? Sinceramente. No tiene sentido esta compartimentación. Sí, sí, pero tú estarías actuando. Pero estarías actuando. Con manos diferentes sobre el mismo tronco. Y a la hora en que le das la cédula, le estarías diciendo, cumple las condiciones de habitabilidad. Por tanto, se adecua a tal. Pero usted no puede utilizar esto porque no cumple las… Bueno, no le pondría la afectación. La afectación y ya está, claro. Por eso digo que… Para mí, lo fundamental es la advertencia urbanística y la nota marginal y la actuación disciplinaria. Y luego, la comunicación solicitando la revisión, la revocación en este caso. Aquí tengo… Tengo la consulta. Tengo la consulta. Tengo un técnico. Tengo un técnico municipal. Es un director de los informes. Tengo un post previo a la hora de la ejecución. Quisiera ver porque me lo diste, pero creo que no es correcto. Porque no concreta bien las actuaciones que se tienen que organizar. Y lo hace con esta fórmula. Bueno, en una parte de los diferentes, dice ya, con los tiempos, dice que se apuntan en el adentro de su presente informe, fotografías con indicaciones no exhaustivas de algunas patologías observadas, en este caso, de las pasadas. Y con eso pide que hagas la orden de ejecución. Entonces, luego, en su parte de conclusiones, en su parte de conclusiones, que es lo que dice en las conclusiones, propone que se ordene a la propiedad, porque en comunidad local, no sé si se lo concreta. Las obras necesarias. En el plazo de 10 meses, lo que considera, se encargue, encargue la propiedad a un centro competente, una diagnosis de las patologías detectadas para establecer el origen, el grado de la verdad, y la producción constructiva más valiente, y que resulten las obras de conservación y la realización, que resulten de esta diagnosis que va a ser el técnico ciudadano. Sí, sí, te entiendo. Esto lo hacen muchos. Además, dice que no es un proceso exhaustivo, es un ejemplo de algunas cosas que hay que arreglar, y aboja a la propiedad que ya decidida, a que usted hay que confirmar qué es lo que hay que arreglar. Mira, esto lo hacen, esto puede ocurrir en ocasiones, lo que no puede ser es el método. A mí me parece que no puede ser el método, porque el reglamento obliga a que concretes las obras. Podría darse la circunstancia de que en determinadas ocasiones un técnico pudiera explicar que por el tipo de obras, por el tipo de edificación, porque es antigua, por lo que sea, realmente no se manifiesten claramente todas las patologías. Y podría, pero el técnico municipal tiene que definir las obras. Y sí, se puede, yo creo que sí que se puede, en supuestos concretos que previamente fundamentados, sí que se puede pedir en algún supuesto concreto que una diagnosis, pero, insisto, tiene que ser algo de cosas que no se vean en la inspección. A mí me parece que es una obligación del técnico definir y concretar las obras. Y toda la documentación que os llegará, si no os ha llegado, ya veréis, concreción de las obras, no vale la determinación genérica. Porque también había otros momentos, sí, sí, enseguida, aquí están esperando, también había otros momentos históricos en los que se decía hay un defecto en la fachada, que se apagan las obras necesarias para adecuarlo a… No, no, usted tiene que definir las obras necesarias para adecuarlo. Para empezar, tiene que decir qué adecuación necesita y por qué esas obras y no otras. Yo creo que no es correcto. Bueno, como procedimiento y como método. En algún supuesto concreto podría darse la necesidad, no digo que no, pero en un supuesto concreto en el que, insisto, por la tipología del edificio, sobre todo por la tipología, muchas veces los técnicos saben que hay un deterioro, que está claro, pero intuyen uno mayor, que no se vea simplemente estas cosas, pero como método yo creo que no. Yo creo que no. Además, es que el reglamento ya habla de lo que tiene que contener el informe técnico. Yo creo que no, yo creo que no es correcto. Es una opinión, pero yo creo que no es correcto. Una cosa, vosotras que lleváis un… Y luego, y luego de aquí, porque yo no sé si todavía estarán. ¿Cuando ha llegado la acción de la materia, a la hora de la situación, ¿por qué tiene lo que pasa? Nada. ¿Y sus proyectos de inicio, si acerican, si han iniciado, si han iniciado, si han iniciado… ¿Han iniciado la acción? ¿Pero las pasamos los tiempos de la cara a la…? Sí. A ver, yo he vivido dos cosas. Una, en tiempos pasados. Una, que era el propietario que tiene la nave ocupada, que eran los de la orden de ejecución de los bidones tóxicos, y que viene al ayunamiento, dice, lo tengo ocupado, antes de que se modificara la ley, que hace un poquito más rápido el procedimiento, y dijo tirar adelante ejecución subsidiaria. O sea, ya de modo propio que lo hiciera el ayunamiento. Esa es una. Y otra, que yo creo que es la que hay que seguir. O sea, yo creo que está en supuestos muy concretos, que realmente… Pero ahora se ha cambiado un poco el procedimiento a la hora de desocupar, aunque no solvente todos los problemas. Pero yo creo que lo que sí que haría es suspender el plazo cuando me acreditan que lo tienen en un procedimiento. Pero suspendería el plazo… Bueno, primero me enteraría que no tengo ni idea de lo que duran estos procedimientos. ¿Cuál es la media? Por eso. Yo me enteraría y yo sería cauta y daría… Sí que suspendería, porque ya es una persona que quiere cumplir, salvo que hubiera motivos. Pero si realmente los motivos no son de peligro inminente, de salubridad y todo esto, yo sí que suspendería por periodos susceptibles de renovar en función de que te mantengan al día. Yo creo que sí, porque es una persona que está demostrando que hace lo que está en su mano para hacerlo. Y ya te digo, el caso este que comentamos… Bueno, conozco otro, pero este ya no era de Cornella. Un supuesto de una construcción en mal estado, en la que era una de aquellas herencias envenenadas, que eran 22 en la herencia. Y vamos, ahí no había manera. Y solamente había uno. Ya sé que es una responsabilidad solidaria cuando no se han repartido. Pero había uno que era el único que quería, pero claro, decía, pero yo no me puedo hacer cargo de todo. Bueno, pues en este caso también… Bueno, esto era la petición de una opinión. Yo le dije, intenta acordar con el ayuntamiento, intenta acordar, que vean tu buena fe, intenta acordar con el ayuntamiento de que tiren adelante ejecución subsidiaria. Porque, claro, depende cuáles son las obras de envergadura. Si son 12 que están a matar el coste de las obras, te lo cargas tú a la espalda y no lo vuelves a ver en la vida. O sea, que ahí luego hay mucha casuística. Para mí, el límite, la buena evidente o mala evidente fe de quien actúa. Ahora, una persona que ejercita las acciones legales está en el buen camino. Ahora, yo le daría placitos que me permitieran hacer un seguimiento. Si das plazos muy… Por ejemplo, no daría nunca una suspensión de los efectos hasta que se obtengan. No, eso no lo haría. Eso no lo haría. Pero yo qué sé. Si eso normalmente tarda… No tengo ni idea. Pues tarda un año. Pues le daría de seis meses renovables en función de que ha creído en cosas así. A ver, yo no sé si hay alguien detrás de la… No sé si queda alguien. Pero había una pregunta que decía, ¿la autorización judicial nada más se requiere para acceder a ejecutar obras, nada más se requiere para acceder a los domicilios, sin de acceder a la vivienda? Yo creo que la autorización judicial se requiere para todo. Es decir, ¿hasta para cuándo vas a hacer la inspección? Si no te dejan entrar, no tienes más remedio. Lo que ocurre es que hay que hacerle saber a esa persona que dificultar la inspección no es una infracción. Es una causa de agravamiento de la responsabilidad urbanística en caso de procedimiento sancionador. Pero es lo mismo. Que hay una cosa que no… Bueno, no me ha dado tiempo o no me he acordado respecto de la inspección, que también es importante. Ojo, porque hay alguna sentencia que cuando se pide la autorización del particular se pide, entra, se hace y ya está. Y luego, supuestos en que el particular ha llevado el tema a los tribunales porque faltaba información. Es decir, hay la obligación, por ejemplo, la inspección, de ir allí, de decirle necesito entrar para hacer la inspección. Usted tiene la obligación de colaborar, lo dice la ley. Si no, puede ser agravante en caso de infracción urbanística. Pero usted tiene derecho… O sea, lo que quieren es como la lectura de derechos. Usted tiene derecho a negarse. Si no me la quiere dar, yo no puedo entrar. Y tendría que pedirlo ante los tribunales. Bueno, pues hay alguna sentencia que anula esta vía. No sé si la tengo. Anula esta vía partiendo de la base de que había… Debía ser muy descarada la falta de información. Pero partiendo de la base de que no había la información correspondiente. Es que no sé si la voy a tener a mano. Bueno, pero bueno, que sepáis simplemente… Puede que sí. Simplemente llamar la atención de que cada vez se afina más, tanto en la impugnación como en la decisión del juzgado. A ver… Creo que es esta, ¿eh? Una sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2023, en la que se valora… En un caso, no es una inspección nuestra, es una inspección de la Comisión Nacional de Mercados, pero el objetivo es el mismo. Y se valora que no hubo suficiente información de los derechos que le asistían para la válida prestación del consentimiento. Es decir, que tiene derecho… Un poco como cuando tiene la policía, usted tiene derecho a no declarar contra sí mismo. O sea, que quiero decir que, bueno, que se va afinando. Yo creo que, evidentemente, la autorización es para entrar en domicilio, para inspección, para ejecución de obras. Déjame que conteste la segunda. Y hay una segunda pregunta que tampoco sé si estáis escuchando. Dice, interesa saber mi opinión sobre las órdenes de ejecución en relación a casas ocupadas que han sido desalojadas, ordenando tapeado de puertas y ventanas y o instalación de puertas antiocupadas. Uf. Si la orden de ejecución es la que lo genera, yo no veo que eso derive del deber de conservación, en buenas condiciones. O sea, eso es una decisión que tiene que tomar el particular si considera que está en desuso, la mantiene en un grado de solidez, que no hay ningún problema de conservación, pero si quiere evitar que le entren ocupas, pero no una orden de ejecución de la Administración, porque esa orden pasa de su cometido, porque excede de… Para empezar, las medidas, decíamos, han de ser proporcionales y congruentes. Ya no es congruente, porque el derecho de tapearlo lo que intenta evitar es que se ocupe la propiedad, no que la propiedad esté en perfectas condiciones de salubridad y de seguridad. O sea, que yo creo que si realmente viene impuesto por una orden de ejecución, yo no le acabo de ver la congruencia de la orden. Vale, están contestadas las de aquí. Muy rápido. En el caso de como estaba la compañera, antes de solicitar la solicitud de entrada, hay que evitar que no se ha podido entrar. Claro. En el caso de un local alquilado, esta autorización tiene que ser el insilino, el propietario, que aparte… No, no, totalmente. O sea, no, no, es que incluso en los domicilios, que eso a lo mejor no lo he explicado porque hemos ido, quien da la autorización es el titular del derecho. El titular del derecho es el titular del derecho a la intimidad. O sea, puede ser un ocupa, ilegal. Y el propietario puede estar deseando que entremos, pero claro, el derecho es del otro. No, no. Eso si no lo he explicado es porque me lo he dejado. No, no, no. Yo he leído, me parece, las dos que había. Creo que no… No, bueno, porque la que acompaña en revistas, también, con toda la necesidad… Vale, pues yo tengo aquí dos, que son las que os he leído. Lo demás pone prueba a ver si sale mi nombre y cosas así, no, no son preguntas. Bueno, so pena que esto se haya quedado congelado, ¿eh? Yo no veo más preguntas. Bien. Otra cosa que no he dicho, sí. Sí. Tenéis anotada una decisión judicial, no quiero decir que esto ponga… Pero hay algún supuesto en los que, en supuestos de urbanizaciones no entregadas, que es el supuesto, es la famosa propiedad fiduciaria, en supuestos de urbanizaciones no entregadas, no se ha considerado que quien tiene la responsabilidad de cumplir con el deber de conservación sean los adquirentes, porque tú puedes ser un adquirente incluso sobre plano, sino el promotor que todavía no lo has entregado. Ahí tenéis, viene seguro. ¿Y hay juntas de conservación? Y si hay juntas de conservación, pero, bueno, todo depende de que se haya entregado la organización. No se ha entregado nada y está… Yo creo que sería el mismo supuesto. Ahora, yo lo que eso aporto es una decisión de un tribunal, ¿eh? Creo que es del Tribunal Supremo, no estoy muy segura, ¿eh? Pero sí, sí, supuestos en los que, aunque la regla general, evidentemente, es dirigirte al propietario y a quien lo detente la propiedad en cada momento, con carácter transmisible, cuando no se ha entregado la urbanización, evidentemente, es quien tiene la… ¿cómo lo llama la ley? Sí, la propiedad fiduciaria, ¿no? Es decir, la junta de conservación, los que hacen la urbanización, etcétera. Y, por tanto, te puedes dirigir a ellos según esta sentencia. Y yo creo que esta sentencia está en lo cierto. Está en lo cierto. Porque, precisamente, lo que hace la legislación, bueno, más que la legislación, la doctrina de considerar que los entes que ejecutan las obras tienen la propiedad fiduciaria es, precisamente, para acabar con el problema de que no puedan disponer de ellas para la ejecución. Por tanto, a ellos, directamente a ellos. Evidentemente, son interesados los adquirentes. Pero el tribunal, y yo diría que es del Supremo, y diría que es antiguo, no de ahora, ha considerado que en estos supuestos se puede. Y hay otro supuesto que, si no lo vais a tener escrito, porque esto ya deriva de formación profesional por temas de patrimonio, que también es muy interesante, y es el de los bienes vacantes. Porque la ley de patrimonio de las administraciones públicas, cuando determina que los bienes vacantes son del Estado, hace el Estado, hace un…, lo digo muy de memoria, pero buscar estos artículos porque son muy importantes, dice que la propiedad se adquiere automáticamente por el hecho de tener la consideración de vacante. Pero las obligaciones derivadas de la propiedad, dice la ley de patrimonio, no sé si dice obligaciones, solamente se adquieren cuando la Administración del Estado hace el expediente con el cual lo incorpora formalmente en su patrimonio. Claro, esto te lleva a que si estos bienes vacantes están hechos un cromo, ¿qué pasa? Que nadie responde de ello, se queda el Ayuntamiento. Y yo creo que en estos supuestos, claro, puede haber…, la medida de que mientras no lo incorpora a su patrimonio no genera obligaciones, puede ser lógica, porque puede haber muchos bienes vacantes que el Estado no sabe ni que son suyos. Pero en el momento lo que tiene que hacer el Ayuntamiento, entiendo yo, es dirigir la orden de ejecución al Estado. Y pueden pasar dos cosas. Una, que sea un bien vacante, efectivamente, como sospechábamos, y que el Estado ya sabe que tiene un bien vacante y que además sabe que lo tiene en malas condiciones, por tanto, adelante, y si lo perdemos, que lo perdamos en un tribunal. Y se da otra circunstancia, que incluso te pueden ayudar, porque a lo mejor no es un bien vacante, a lo mejor no se cumplen todos los requisitos y el Estado, para defender que no tiene esas obligaciones, te ayuda en la búsqueda. Pero no lo he experimentado. Hay dos, tres, ciento y algo, muy peligrosos, muy peligrosos en la ley de patrimonio, porque eso va acompañado del deber, bajo la responsabilidad de secretarios y alcaldes, de comunicar al Ministerio de Hacienda, me parece que es, cualquier planeamiento o cualquier instrumento de gestión en los que no seamos capaces de identificar a todos los propietarios. ¿Por qué? Porque puede haber un bien vacante. Pero claro, fijaros, esto, cae a los secretarios, hay un artículo, sí, sí, es muy desconocido, ciento y pico, es ley de patrimonio de las administraciones públicas. Y es peligrosísimo, porque yo, vamos, con ese artículo en la mano, lo primero que miro cuando viene un instrumento de planeamiento es que cuando se defiende la estructura de la propiedad, salgan todos. Y si no, pues mira, pero es delicado, porque claro, las responsabilidades que se deriven por el desconocimiento de la administración del Estado, las pagas tú. O sea, que hay dos o tres artículos muy, muy peligrosos. ¿Y bien? Y te ha ido bien. No, de momento yo hablo tres, dos y medio, tres. No, yo ahora cuatro. No ponen en investigación, pero creo que en principio lo que le ha ido, lo que hace normalmente el Estado es cederlo a la administración local. Bueno, pero que haga lo que quiera, o lo cede, pero ojo, ojo, porque cuando a nosotros nos ceden cosas, son regalos envenenados. Las cesiones requieren aceptación, ¿eh? O sea, yo no, yo iba más a la brava. O sea, yo iba a la brava de considero que es un bien vacante, llegó a la conclusión de que es un bien vacante, con la mínima prueba, ¿eh? Y le dictó la orden de ejecución al Estado y que se defienda, que él tiene medios. No, pero sobre todo, a mí lo que me llama la atención de este tema es que, claro, es muy peligroso, porque es muy desconocido, ni siquiera están los artículos habituales que nosotros aplicamos en la ley de patrimonio, que son las formas de uso, ni siquiera está por ahí. Y, bueno, ahora no me acuerdo, es que ahora no me acuerdo. Y, además, eso sí que no me lo he traído, porque estaba segura que no me daría tiempo. Pero hay dos o tres, cuatro artículos que son delicados, delicados, delicados. Ahí te montan la esta y a dormir. Ellos no tienen responsabilidad mientras no se enteran. Pero tú ya tienes la responsabilidad, el momento en que tienes un plan, un instrumento de gestión, que todas las piezas del puzzle no quedan identificadas. Y, pues, yo ahí sí que los llevo fritos, porque si no salen, yo digo que tiene que definirse la estructura de la propiedad a efectos de determinar si hay un bien presuntamente vacante, porque yo tampoco lo sé, ni tengo por qué saberlo. Pero, claro, como mínimo hacer las notificaciones. Es un tema delicado. Vale. No, por aquí yo creo que ya es que no hay nadie, porque no ha corrido así. La sentencia del Tribunal Supremo que tenéis anotada, que es del 2003, que es la que se carga la posibilidad del impuesto de construcciones, deja abierta la vía a la tasa. Eso sí, la ordenanza tiene que estar bien redactada. Si la ordenanza pone licencia, pues no, porque no será una licencia. Sí, 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 exactamente. Y entonces, bueno, el mismo… Bueno, ¿qué evalúas tú el coste del servicio? Claro, lo mismo que lo evalúas para la licencia, lo evalúas. Bueno, muchísimas gracias.